Muy buenas noches de viernes, señoras y señores. Bienvenidos, como cada semana, a tu magazín Que Hablen. Kevin Ramos. Adriana Cabrera, buenas noches. Bueno, tenemos todo, todo, todo listo para que ya arranque este programa de Que Hablen aquí en Canal 13 Digital. El domingo, ¿qué pasó? Bueno, el domingo tuvimos el placer de presentar un evento y sobre todo lo más importante, señoras y señores, que fue la noche de nuestra concursante en Cumplimos Tu Sueño, Yurena Díaz. La semana que viene tendremos en este programa todo el contenido, las imágenes de esa noche. Tendremos a Yurena contándonos cómo vivió esa experiencia, a todos nuestros coaches y lo más importante, al próximo concursante de Cumplimos Tu Sueño. Sí, sí, lo has escuchado bien, al próximo concursante. Ahora sí, señoras y señores, sin más preámbulos, no te muevas del sofá porque aquí comienza Que Hablen. Muy buenas noches, aquí estamos otra semanita más con ustedes, con nuestro programa número 17, como siempre, con lo mejor de cada semana. Empezaremos con nuestro sillón de actualidad, como cada semana, con un tema que esté precisamente de actualidad. A continuación vamos a tener nuestra sección de Que Imagen Estética, nuestro doctor preferido al Dr. Fleitas. Continuaremos además con un elenco de personajes como cada semana importantes. Vamos a tener con nosotros a la maravillosa Daima Naima, profesora de la mejor danza oriental. Contaremos también con la presencia de Doña Ima Merina, concejal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, por el PSOE. Vamos a contar también con Héctor Rodríguez, Emilio Guerra, maquillador, el DJ Fran de la discoteca Fortuny, mago Argos y Aridane Sidney. Y como no, contaremos cada semana con mi sección, donde hablaremos de todos los últimos detalles del evento Pasarela de Asfalto. Si les parece, pasamos a nuestro sillón de actualidad y disfruten de una noche más con Que Hablen, Que Hablen, Que Hablen. Bueno, pues ya nos encontramos aquí en nuestro sillón de actualidad, como cada semana, hoy vamos a tratar un tema que ya ustedes conocen, y es que el pasado día 23 fallecía el que fuera el primer presidente de la democracia de nuestro país, Adolfo Suárez. Además, señoras y señores, una despedida como era de esperar. Los ciudadanos hicieron colas hasta de más de cuatro horas, pero el momento más destacado fue la despedida de su amigo personal, su majestad, don Juan Carlos de Borbón. Para todo esto vamos a hablar, como cada semana, con nuestros colaboradores de éxito. Guasimara López, buenas noches. Buenas noches, compañeros. ¿Qué tal? José Vidal, buenas noches, compañeros. Buenas noches. Y Nisamar Vega. Buenas noches, compañeros. Bueno, ¿lo vieron en directo ese momento, esa despedida? Yo no la pude ver en directo. Sí que vi desde el día que se dio la noticia al mediodía, no fue a las tres de la tarde. No viví el momento del entierro en Ávila, no fue en su tierra matal. Pero bueno, se vivió, yo creo, como todos los españoles, triste, porque al final y al cabo yo creo, y soy de la opinión, de que a Adolfo Suárez tenemos mucho que agradecerle a los españoles. Claro, que la controversia llega cuando el ministro de Fomento quiere cambiarle el nombre al aeropuerto de Barajas por Aeropuerto Adolfo Suárez. Guasimara. Bueno, yo pienso que es un detalle muy bonito. No sé por qué realmente puede haber tanta polémica en cuanto que, como hice mis compañeros, fue un personaje muy importante para la historia de España. Y pienso que como mínimo hay que agradecerle, ¿no?, el ponerle el nombre al aeropuerto. ¿Y creen que esto no debería haber sido en vida? Hombre, por supuesto, pero sabes que siempre es lo mismo, ¿no? Siempre se valora lo que se hace cuando ya no está esa persona que cuando está presente. Entonces, vamos, el perro que se muerde la coda siempre es lo mismo, ¿no? Muere alguien, pues venga, agradecimiento y homenaje, le ponen una calle, le ponen el nombre de un barco o de lo que sea. Pero bueno, yo pienso que ya lo que tenía que hacer lo hizo en vida, se la ha reconocido yo creo que bastante. Nunca será demasiado, por supuesto, pero bueno, yo pienso que es un detalle muy bonito, no estoy en desacuerdo. Pero ya van, Guasimara, llevaban cinco años compañeros, cinco años pidiendo el cambio de nombre y viene a ser ahora, como bien comenta el compañero Kevin Ramos, que se ha pedido. ¿Usted no cree que ha sido un poco tarde ya? No, pero tarde es y la controversia no va por el cambio solo de nombre. La controversia va por el gasto millonario que estamos hablando, es la controversia. Hay que tener claro que fue, para mí, como dice la compañera, el mejor presidente que ha tenido España, se retiró sin paga vitalicia como los de ahora para la enfermedad de su mujer y por de su casa. Es decir, fue un hombre de los pies a la cabeza. Fue un buen ciudadano. Y fue por y para el país, que es lo que tenemos que verlo. Y ese homenaje es lo que tenemos que decir, se hacen en vida y no después de... Yo pienso que el mejor homenaje que se le puede hacer a Adolfo Suárez es que el presidente actual y los que sigan cojan solo un ejemplo mínimo de lo que él hizo por España y por los españoles, vamos. Cosa que yo creo que ahora en política no se ve. Es más interés propio. Hablando de eso, hay algo que me marcó y bajo mi punto de vista fue ofensivo. Aznar decir que fue el heredero de Adolfo Suárez. A mí eso fue ofensivo porque no es un ejemplo a seguir ninguno, porque no hizo nada. Yo pienso que esas son palabras mayores como para decirlo. No Aznar, sea quien sea. Cada persona tiene su importancia dentro de la historia. Cada uno ha hecho su papel. No lo mejor que se ha podido, pero lo han hecho. Pero nada como Adolfo Suárez, nada comparable como ese hombre. Claro, y esa era la siguiente pregunta. ¿Volveremos a tener un político como Suárez? No, porque ese tipo de personas ya no existen. Lamentablemente, ese tipo de personas no existen. Esos son de los de antes, de los de cuna, como se le suele decir, con unos principios que más de cuatro deberían de tenerlos. Y no creo que ni siquiera, ni por comemorarlo, no le llegarían ni a la sola del zapato. A ver, y una pregunta obligatoria que tenemos aquí en nuestro guión. A ver, chicos, si cerramos los ojos, señores y señores, y Adolfo, desgraciadamente, no hubiera enfermado y hubiera muerto. Y se hubiera vuelto a presentar como presidente, hubiera salido elegido. Por supuesto. Segurísimo, 100%. El sí es rotundo, sí. Y yo creo que más de una vez fue realmente solicitado por muchos españoles. Lo que pasa es que, claro, influían muchos aspectos que a lo mejor no eran los convenientes, ¿no? Pero me consta de que sí, de que se lo llegaron a proponer muchas veces. Lo que pasa es que fue él quien decidió que no. Pero mira, Kevin, compañeros, si cogemos lo bueno de todo esto, bajo la desgracia de la muerte, pues que cojan ejemplos. Que cojan ejemplos. Yo creo que ahí también tendrán que reflexionar todos los políticos, ¿eh? Yo creo que han tenido 30 años ya para que... Para reflexionar. Pero basta que muera una persona. Sí, sí, claro. ¿Verdad? Lo que pasa es que es eso, que basta que muera para que luego venga todo esto, ¿no? Venga los reconocimientos y venga él. Sí. Sí, pero hay que tener claro que para muchos presidentes y para el rey fue uno de los mejores consejeros que tuvo. En la sombra, se suele decir, todos esos grandes políticos, por así decirlo, que no siguieron el ejemplo de otra cosa, pero se les llamaba mucho. Y el rey era un amigo fiel y para el tipo de llevar a cabo muchos actos, el rey le pedía consejos. Por algo era. Es que realmente no era un personaje, era una persona. O sea, se le conocía por la persona, no por el personaje en sí. Si ponemos el claro ejemplo del 23F, el presidente actual haría lo mismo, actuaría igual que actuó Adolfo Suárez en su momento. Para nada. Yo creo que Adolfo Suárez ahí dio la cara por España y por los españoles. O sea, para él era algo importante y como comentaba bien antes, eran sus principios por encima de todo. Total, lo que está claro, Kevin, ¿verdad? Que ha marcado un antes y un después de la democracia de nuestro país. Ojalá que no sea muy lejano. Esto lo hablaba yo con unas amigas íntimas, chicos. Esperemos, ¿no? Que los jóvenes, que todavía somos jóvenes, no tengamos que esperar Guasimarán 10 años, una década, para ver nuestra España. No igual, que no sé si volverá, ojalá que sí, pero por lo menos similar a lo que pudimos vivir. Ojalá. Lo veo prácticamente inviable, pero ojalá. Nunca se sabe, ¿no? Ahí está el misterio, lo que puede pasar, lo que nos depara el futuro, pero bueno. También es verdad que la España que cogía Adolfo Suárez era ya una España que venía de una dictadura y que... Pero con más razón, porque lo cogía en un cambio, que él hizo un cambio radical realmente de lo que se vio la dictadura a una democracia. Lo cogió, pero situación, esta gente, los políticos nuevos, la han cogido, a fin, bien asentada, lo que era la política que él quería impartir. Que la han transformado a peor, es cierto. Más difícil lo tuvo esa transición, esa adaptación de que el pueblo creyera más en otra cosa que la dictadura. Sí, pero bueno, eso es como decir lo del tema de te doy la mano, te cojo el antebrazo y te cojo el codo y te cojo todo el brazo después, ¿vale? Entonces yo pienso que ese hombre realmente lo que hizo fue la transición de lo que tú dices, ¿no? De una dictadura a una democracia, pero es que se ha confundido lo que es democracia con el vacilón y, vamos, ¿me entiendes? Y la chulería de muchos políticos. Entonces, por eso te digo que prácticamente yo lo veo inviable de caer a alguien con los principios que tenía ese hombre. Porque él realmente apostó por una democracia, pero es que el concepto de democracia se ha confundido. ¿Vale? Aquí nos toman el pelo a todos. O sea, es que realmente no puedes fiarte de nadie. Los que tenemos un concepto que tiene claro, los españoles y los calarios, nos estamos dejando pisotear realmente. Hay que ver actos por ahí, eventos que salen masificación a la calle. Los políticos nos pisotean, nos hacen de todo y no somos capaces de decir al pueblo, nosotros lo pusimos, nosotros somos los únicos que podemos quitarlo. Pero si el pueblo al 100% no sale a la calle, nosotros somos los que nos pusimos ahí. Nosotros somos quienes tenemos que evitarlo. Hay que tomar ejemplos de otros países. No con guerras, pero hay otros países que han salido, los políticos no han hecho lo que tenía y ha salido el pueblo a la calle y dicen, tú no me has dado lo que prometiste, nos estás pisoteando. Pero es que somos nosotros mismos los que es. Y hay que tener claro, si vieron las noticias, muchos jóvenes extranjeros lo decían, que Adolfo Suárez fue el presidente más honrado que lo estudiaba. Es decir, que de los actuales no conozcan lo que están haciendo bien y que de un hombre de más de 30 años conozcan todo lo que hizo. Pero para que digan, es el presidente más honrado que han conocido, dices tú. Ahora, por nombrar eso, qué vergüenza el hecho de que chicos jóvenes del extranjero conozcan quién era Adolfo Suárez y lo que hizo por España. Y nuestros propios jóvenes, ¿sabes? Vamos a ver. Un cantante de la voz. Es que vamos a ver, señores, qué da vergüenza. Bueno, señoras y señores en casa, hasta aquí el debate, el siguiente actualidad de esta semana. Lo que sí está claro, Kevin, que dejó muy buen sabor de boca a todo el mundo, porque todo el mundo habla maravillas de él. Y a ver, si se repite una figura, si no, igual. Esperemos el cambio. Esperemos el cambio. Chicos, muchas gracias. Sigan con nosotros, Peronisa Mare. Esto va contigo ahora. Interesante. Claro que sí. Cuéntanos. Cursos para pasarela de asfalto. Mejor lo dilo tú, dilo tú. Pues sí, chicos. Para el día 2, el día antes de la gala final, de la presentación, pues hemos organizado un pack de cursos, el taller de estilo e imagen que voy a impartir yo y el taller del lujo que va a impartir el director de la revista. Se ha formado un pack. Voy a hablar especialmente de mi curso para que todos conozcáis que vamos a trabajar, ¿no? Va a ser un taller muy dinámico, muy divertido, donde se pretende que todas las personas, todos los asistentes, pues se aprendan a sacarse del máximo partido, ¿no? A través de los colores, que conozcan las siluetas, qué siluetas. Quiero trabajar especialmente personalmente, ¿no? Individualmente, porque ya que no es un grupo muy amplio, para trabajar el tú a tú, me refiero. Es muy general hablar de moda, de colores. Es más importante, yo creo que las personas que asistan al curso estarán más interesadas en saber, bueno, pues, qué tipo de silueta tienes, qué colores te van a favorecer más. Voy a dar una carta de color personalizada. Vamos a trabajar sobre las prendas, lo que viene de tendencia para esta primavera-verano. El tema de los complementos, que también la gente, pues, lo tiene un poco como abandonado. Y vamos a dar caña en el sentido de decir que la gente conozca qué tipo de complementos, pues, nos favorece, ¿no? Con cuál nos vemos más guapo, qué tipo de bolsos, qué tipo de zapatos son los que mejor nos sientan. Me gustaría que fuese dinámico y, sobre todo, muy práctico. La segunda parte del curso, porque está dividido, serán tres horitas, algo así. Y una horita y media quiero dedicarla, pues, a ellas mismas, interactuar, ¿no? Que me pregunten, que sepan, que solucionemos todas las dudas que pueden surgir en concepto de imagen, de estilo. ¿Qué es el estilo? Mucha gente tiene muchas dudas sobre el estilo. Hoy me preguntaban, ¿pero me vas a enseñar a caminar? No voy a enseñar a caminar. Vamos a trabajar todo, englobar una imagen de cómo nos podemos sentar, cómo se puede caminar, pero cada cual es personal e individual, que no vamos a dar un curso que sea generalizado, porque al final no estamos aprendiendo nada, sino simplemente nos vamos a llevar ciertas pautas. No, en este taller vamos a trabajar persona por persona, sobre todo que la persona salga con el autoestima muy alto. ¿Por qué? Porque sale con herramientas en sus manos para potenciar su imagen, que es lo que nos importa. Desde luego, desde aquí garantizamos, señoras y señores, que vas a salir preparada o preparado, porque de las manos de la mano de nuestra compañera Nisa Marvega vas a salir monísima. Bueno, y esto será el día... El día 2 de abril. Sí, a partir de las 10 de la mañana en las instalaciones de Canal 13 de Digital las vamos a impartir. No estoy segura si voy a impartirlo en la mañana o en la tarde, porque nos vamos a sentar a hablar, a ver cuál impartiremos primero, pero puedo asegurar que ninguno de los dos cursos tienen desperdicios. Van a ser talleres muy completos, donde vamos a aprender, sobre todo, que yo creo que es lo importante, cuando pagamos por algo, por profesionales que puedan impartir o darnos herramientas para, en este caso de imagen, que sea aprovechado, que no se vayan como vacíos. Y digo yo que interesante el tema del curso, sobre todo para la época que viene ahora, ¿no? Comuniones, bautizos, bodas, o sea, que a sacarle un partido inmejorable, ¿no? Sobre todo el tema de lo que estás hablando, que es lo que te crea mejor, cómo diferenciar qué tipo de complementos utilizar, ¿no? Para ese tipo de eventos y para el día a día, ¿no? Por eso sí, puntualicé que el taller vamos a hacerlo personal, ¿no? Hemos querido hacer grupos reducidos por eso mismo, para no tener que hablar de sobre imagen o sobre prendas generalizadas. Al final, me encantaría que esas personas salieran con su carta de color personalizada, qué tipo de silueta tiene, qué colores son los más que le favorecen, para que se puedan aprovechar, como bien dices, en la época que comenzamos ahora, que es la época donde tenemos comuniones, bautizos, bodas, empieza el buen tiempo, ¿no? Llega el sol y que debemos estar espléndidas para lucir, ¿no? Yo creo que se va a sacar muchísimo provecho, tanto de mi taller como del director de la revista. Bueno, mi valoración, Kevin, es que antiguamente, ¿vale? No somos todos tan mayores, pero antiguamente no habían estos tipos de cursos, estos tipos de disciplinas, estos aprendizajes, estos profesionales que te ponen a la última en lo que tú quieras. Así que aprovecha que te puedes poner al día en todo, en moda, en vestuario, en peluquería, en maquillaje, en todo, en fotografía, en todo. Nizamar, esa es tu cámara y di a la gente de casa la invitación personal, el sello personal de Nizamar Vega para apuntarse en tu curso. ¿Y la inscripción importante también? Pues sí, os invito a todos a participar el día 2, al pagar el pack del curso, donde, por supuesto, aprenderéis muchísimo, tenéis la entrada VIP a la gala del día 3. ¿Qué os puedo decir del curso que nos haya dicho? Que vais a aprender, que me encantaría que todos los que pudiesen nos acompañaran y sobre todo que solucionemos dudas que hay, ¿no? Que hay en la sociedad y como dije en una entrevista que me realizó el compañero, que la imagen no se vea frívolamente como se ha vendido de aquí para atrás. Podéis inscribiros al curso a través del mail, pasaré el asfalto, las palmas, arroba gmail, sí, por favor. Pasaré el asfalto, que eran canarialp, arroba gmail.com. Gracias, Kevin. El compañero que no lo sabemos todos, pero yo como tengo tantos mails, me he liado. No pasa nada. Bueno, compañera, creo que ha quedado patente, ¿no? Tu idea y tu ideal y en formar a estas jóvenes a que estén más guapas, si cabe, y a sacarse el mayor partido tanto de día como para un evento, para los que tú quieras. Quiero aclarar una cosita, chicos, para ustedes también es el curso. Para los hombres. Para las chicas, para los chicos también. Os espero, os espero. Que por cierto, el otro día me preguntaban, atenta a Guasimara, dice, oye, ¿y tu pelo? ¿Y por qué tienes ese corte? ¿Dónde lo haces? ¿A dónde vas? Pero yo creo que parece que estás peinado en Los Ángeles. Yo digo, pues no, estoy peinado en Guasis Peluquero, por supuesto, con este corte maravilloso que me ha hecho la compañera. Sí. En el paseo de San José. 198. Además, hoy también, compañero, en maquillaje le comentaba a Guasimara, oye, que una persona muy allegada me ha dicho que se quiere apuntar en tus cursos, que nos sigue, que nos ve. O sea, muchas gracias a todos por seguirnos. Y aquí tenemos un equipazo. Bueno, que en lo que quieras sales preparadísimo, ¿eh? Ahora mismo José y Vidal van a montar unos cursos de fotografía, que no sé cuándo, pero algún día me dirán José que hace algún curso de fotografía, que yo soy la primera en apuntarme, ¿eh? Que he tenido el placer de ser objetivo de su cámara. Y lo hace muy, pero que muy bien. Bueno, chicos, muchas gracias. A ustedes, compañera. Gracias, compañera. Gracias, compañera. Y nosotros, con más belleza, más que, pues, ¿qué? Más que estética. ¿Con quién? Con el doctor Fleitas. ¡Gracias! 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 Bueno, y después de nuestra actualidad, llega el momento, señoras y señores, de ponernos guapas y guapos, Kevin. Bien, claro que sí, es el turno de ponerse ahora en las manos de un profesional, como es nuestro compañero, el doctor Fletas. Muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, bien, ya de vuelta por España, ¿no? Sí, efectivamente, aquí después de un viaje intenso, corto, pero intenso, que he estado en Milán, en el Congreso Internacional de Nutrición y Deporte, y nada, con ganas de contarles las novedades, un poco ver qué es lo que se está, cuáles son las tendencias, qué es lo que los estudios van demostrando día a día, y nada, encantado de estar aquí una noche más con todos ustedes, con las personas que nos ven, y nada. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Ustedes en casa, atentos, atentas, ¿por qué? Porque hoy el doctor Fletas tiene un contenido espectacular. Claro que sí, vamos a hablar de sobrepeso, ¿verdad, doctor? Cuerpasa. Sí, efectivamente, vamos a hablar un poco de la nutrición, de la ciencia aplicada a la nutrición, tanto en el sobrepeso, en la obesidad, efectivamente, como también en los deportistas, porque el deportista tiene una serie de requerimientos y cada vez se trabaja más para ver y optimizar ese ejercicio físico. Sí. Claro. Aquí tenemos, ¿verdad?, la pirámide de alimento. La pirámide intrusional. Importante cuidarse, ¿por qué? Porque lo que comemos somos, y el doctor siempre lo explica muy bien, ¿verdad?, que bien en todos los programas, ¿no? Todo el tratamiento al que te sometas es importante, pero con un cuidado, ¿no?, una alimentación, un poquito de hacer deporte. Y una cosa que nos preguntan también en casa, la va a hablar el doctor esta noche, uso del omega-3 y polifenoles. Exactamente. Sí, efectivamente. Bueno, yo voy a un poco hablarles de todo, de qué es lo que se está recomendando hoy en día. Es decir, hay, por así decirlo, hay dos modelos de dieta que para mí merecen consideración, como es la dieta mediterránea, que mucha gente conoce. Y hay un nuevo concepto que se llama la dieta de la zona, que fue creada por el doctor Barry Seas. Y un poco, ¿qué diferencias puede haber entre la dieta mediterránea y la dieta de la zona? Pues prácticamente estamos hablando casi de lo mismo. La dieta mediterránea, un poco lo que es el porcentaje de hidratos de carbono, de proteína y de grasa, hay una pequeña diferencia. En la dieta mediterránea es un 50% de hidratos de carbono. En la dieta de la zona se ha bajado un 40% y se ha aumentado a un 30% la cantidad de grasa y un 30% la cantidad de proteína. ¿Por qué? Se ha visto que aquellas personas que ingieran mucha cantidad de hidratos de carbono, es decir, habría que un poco, para que la gente entienda que son hidratos de carbono, pues la pasta, el arroz, las frutas, las verduras, todo esto tiene hidratos de carbono, de una forma o de otra. Entonces, lo que hay que intentar es ver, cada persona, se recomiendan las 5 comidas diarias, pero hay que mantener un equilibrio entre la cantidad de hidratos de carbono, la cantidad de grasa y la cantidad de proteína que se consume. Entonces, eso es lo mejor es acudir, si uno tiene dudas nutricionales o tiene un sobrepeso, es acudir a un profesional, en este caso que sepa de nutrición y que le pueda a uno asesorar. ¿Por qué? Porque, igual que en toda la vida, siempre hay conocimientos y se va avanzando. De hecho, se ha visto que la gente que tiene una ingesta de hidratos de carbono muy alta, hace picos de insulina que induce a la obesidad. Y al contrario, gente que hace una dieta proteinada, es decir, muy alta en proteína, hay muchas dietas famosas que a mí no me gusta nombrarlas porque no considero que sean lo mejor, inducen picos de cortisol que a la larga también nos llevan a tener obesidad y, aparte, disminuye el coeficiente intelectual. Es decir, que hace que seamos un poco más tontos. Que si no es una cosa, es otra. Claro. Efectivamente. Entonces, un poco lo interesante de la dieta de la zona, que ya le digo, es prácticamente igual que la dieta de Mediterráneo, lo único que se ha bajado un poquito la cantidad de hidratos de carbono, es el equilibrio. Por ejemplo, se sigue recomendando comer entre unas 5 frutas y verduras al día, es decir, en cada comida ingerir algo fresco, bien sea en forma de fruta o en forma de verdura. Y de diferentes colores. Esto es un concepto que yo he aprendido ahora con el Congreso. ¿Por qué? Porque cada color aporta una serie de antioxidantes, de polifenoles. Entonces, además de eso, el tema del pescado, el pescado azul, es importantísimo para el Omega 3. Entonces, hablaremos después de los suplementos. Para aquella gente que a lo mejor no hace una ingesta adecuada de pescado azul, pues tiene una opción que serían los suplementos. Antiguamente se llegó a decir que el pescado azul era malo. Al contrario, tiene beneficios tanto para prevención cardiovascular, el Alzheimer, incluso hay ciertos tipos de cánceres que disminuyen con una dieta equilibrada, una dieta adecuada, antiinflamatoria. Entonces, lo ideal, pues eso, tomar pescadito azul, entre más pequeño mejor. ¿Por qué? Por el tema del mercurio. Se ha visto que los peces muy grandes, los pescados muy grandes, van almacenando más cantidades de mercurio. ¿Por qué? Porque no se ha hecho a lo mejor un cuidado del medio ambiente, de ciertas industrias. Y entonces, ese es el único inconveniente de los pescados azul, es muy grande, atún, etc. Es decir, que entre más pequeñito el pescado, mejor. Y además de cuidar lo que son los refinados, es decir, todo lo que es harina refinada, azúcar refinada, todo esto habría que evitarlo y balancearlo. Es decir, si comemos, a ver lo que son hidratos de carbono. De hecho, siempre hay una página en internet que es la VEDCA, que es la base española de composición de alimentos, que un día podemos enseñar y que la gente vea cómo se usa esta página, donde nos dice que cada alimento qué es lo que contiene. Incluso da una, qué vitaminas, qué minerales. Es decir, que detrás de todo esto hay mucho conocimiento. Entonces, esta dieta de la zona incluso ha hecho, ha sacado unas barritas que nosotros a veces también las empleamos, sobre todo por la comodidad de que muchas veces la gente en el trabajo, pues, en vez de tener que llevarse el yogur, la fruta, que nosotros siempre lo decimos que hay que llevársela, pero tienen la opción, y aquí ven lo de 40, 30, 30, como ya viene balanceada la cantidad de hidratos de carbono, sería 40, la cantidad de grasas y la cantidad de proteína. Es decir, que para mí, son de las pocas barritas que vienen equilibradas. Es decir, no es de proteína, no es de hidratos de carbono, viene balanceada y un poco se acerca a lo correcto. Aunque no tendremos que tender solamente a las barritas, hay que, obviamente, incorporar frutas, lácteos, proteínas, hidratos de carbono. Es decir, que hay todo un contenido, pero bueno, que por lo menos en esta línea la considero que es correcta. Además de eso, también como novedad, el tema del omega-3. Pues, aquella gente que no tenga un consumo de pescado azul adecuado, pues, tiene incluso la opción de tomar un suplemento de omega-3. Es decir, son unas capsulitas que las podemos tomar y nos vienen a complementar los déficits que podamos tener. ¿Por qué? Porque el omega-3 cada vez se le atribuye más beneficios, desde prevención de enfermedades cardiovasculares, prevención del Alzheimer, e incluso adelgazan. Para la gente que quiere, ¿cómo un aceite puede adelgazar? Pues sí, porque induce unas rutas metabólicas que estimulan la lipólisis. Esto yo creo que a lo mejor son términos demasiado científicos, pero bueno, para que la gente sepa que detrás de todo esto hay ciencias. Es decir, se hacen estudios científicos y se van viendo resultados. Y un producto que también es una novedad es el Maki. El Maki se extrae originario de Chile. Es parecido a la gente, para que lo entiendas, es como un arándano, para que la gente se ubique, pero se le ha visto que la potencia antioxidante es mucho mayor. ¿Qué es un antioxidante? Nosotros normalmente cuando vivimos, por respirar, nos vamos oxidando, nos vamos envejeciendo. Pues si nosotros aportamos antioxidantes a nuestro organismo, podemos hacer que, por un lado, vivamos más años y además con mayor calidad. Es decir, obviamente que todos vamos a vivir X años, pero se ha visto, en los cromosomas, hay una parte que se llama las telomerasas, que es el final de cada cromosoma. Pues se ha visto que llevar una dieta antiinflamatoria, es decir, una dieta adecuada a nosotros, puede inducir incluso que vivamos más años. De hecho, esta gente se ha ido a Okinawa, que es una isla al sur de Japón, y son gente que vive unos 130 años y tiene un alto consumo de omega-3 y de antioxidantes. No solo en el maqui, las moras nuestras de la gente que conoce la cumbre, es decir, las zarzas, pues las moras tienen... Yo hice una búsqueda y, por ejemplo, una mora puede tener una potencia de 20, de potencia antioxidante, y un maqui de 27. Es decir, que estamos casi, aunque el maqui sigue siendo el más potente de todos. Y bueno, yo creo que... Nada, es todo un mundo apasionante, la verdad, a mí me encanta, porque realmente, ya se decía, somos lo que comemos. Nosotros comemos todos los días, obviamente que si el oxígeno que respiramos también es puro, y además tenemos buena compañía, pues mira, yo creo que son los secretos. Ya lo adelantamos, señoras y señores, es verdad que lo que comemos somos y que mejor que el profesional fleita a nuestro compañero. Ahora vamos a un video especial, porque una compañera nuestra se sometió, fue paciente del doctor. Exactamente, nuestra compañera Aguasi, que tenía unas pequeñas localizaciones de grasa, ¿se sometió a un tratamiento? Sí, efectivamente. A Aguasimara le hicimos un tratamiento del hipocrío, sobre todo lo empleamos, aparte de todas las recomendaciones dietéticas, porque es la base, es decir, no solo podemos tratarle a alguien la grasa localizada, hay que ver cómo come, qué tipo de ejercicio hace, porque todo está relacionado. Pero sí es verdad que hay zonas de acúmulo de grasa que cuesta más movilizar y por eso tenemos estas ayudas, que en ella fue un tratamiento a base del hipocrío y en el video se vio los resultados que van siendo muy interesantes. Y los ojos, ya nuestra compañera tiene ya una belleza de fábrica, pero el doctor también le hizo algo que a ella le preocupaba mucho y que ha quedado, si ya era guapa, ha quedado buenísima. Aguasimara, el tema de las cejas. Sí, efectivamente, con Guasimara hicimos una elevación con unos hilitos tensores, unos hilos de poli y de oxanona, es un producto reabsorbible y nos permite obtener un resultado muy natural sin tener que estar de baja porque es un tratamiento ambulatorio que puede seguir trabajando al día siguiente, incluso ese mismo día. Y yo creo que las imágenes hablan por sí solas. Sí, ha quedado buenísima. ¿Preguntas, Kevin? Preguntas, preguntas a nuestros espectadores porque, por ejemplo, Santi González dice que quiere hacerse una reducción de abdomen y además quiere ponerse abdominales. Sí, a ver, bueno, Santi, lo primero sería acudir a un profesional que te haga una valoración de tu abdomen y ve realmente qué es lo que necesita. Efectivamente, a veces se pueden hacer reducciones de abdomen o me imagino que será una reducción de la piel que le sobra porque en el abdomen tenemos piel, tenemos órganos, también se pueden hacer reducciones de estómago cuando es un tema de sobrepeso o obesidad. Yo creo que él se refiere a una reducción de la piel que le sobra, pero habría que ver realmente si solamente tiene piel o si tiene un sobrepeso y primero tiene que empezar aprendiendo a comer o si tiene que hacer ejercicio físico, igual que lo de los abdominales. Los abdominales son los músculos rectos del abdomen y habría que ver si él lleva una tabla adecuada de ejercicio físico porque también con el ejercicio físico podemos marcar unos abdominales. Es decir, nosotros primero vamos a agotar las vías fisiológicas del cuerpo. Es decir, a mí una vez me hizo una gracia, una típica, yo creo que imagen de chiste, que alguien se puso una especie de malla para marcar los abdominales y realmente lo que estaba marcando era la grasa. Es decir, tampoco hay que ir por ahí. Yo creo que lo primero es saber comer, hacer ejercicio físico y obviamente podemos recurrir a la cirugía estética, pero solo cuando hayamos agotado las vías fisiológicas y normales del cuerpo. Porque existen unas prótesis para crear estos abdominales. Efectivamente, existen prótesis, pero ya te digo, esto sería alguien que a lo mejor tenga un problema muscular y no sea capaz de crear esos abdominales. ¿Por qué? Porque, para que hagas una idea, lo primero sería fortalecer la pared abdominal. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una pared abdominal que es flácida, eso va a llevar a que se vaya estirando. Incluso nos puede llevar a tener hernia. ¿Por qué? Las vísceras se pueden salir porque no tenemos el cinturón abdominal que nos sostenga. Es decir, habría que analizar y primero habría que hacer abdominales. Yo sé que cuesta y que duele, pero es la mejor opción. ¿Por qué? Porque nos va, no solo a marcar los abdominales, sino que vamos a quemar aquellas grasas que a lo mejor están dentro del abdomen y son perjudiciales. Yo le, el doctor que me corrija, que es el profesional y especialista, yo lo suelo hacer que el inductor de noche. Es en mi momento. Es cuando yo estoy en mi cama, digo, no, pues me pasé comiendo, voy a hacer abdominales. Buena hora, ¿verdad? ¿O me equivoco? A ver, sí, la hora para hacer ejercicio, cualquier hora es buena. Según, obviamente, que habría que, sobre todo, llegar a unos mínimos. Es decir, yo siempre aconsejo mínimos y puede ser una hora de deporte diario, mejor. Y puedes hacerlas de una forma aislada o dentro de una tabla de ejercicio. Es decir, puedes trabajar tren superior, tren inferior, abdomen, va a depender un poco lo que suelas hacer. Pero sí, cualquier hora es buena, incluso mejor a las 11 de la noche que no hacer nada. Es decir, fenomenal. Enhorabuena, porque eso es uno de los secretos para que te mantengas así de guapa. Sí, lo suele hacer de noche. Doctor Marta, Martín le pregunta, ¿qué me aconseja para subir el volumen de los labios? Vale, una pregunta muy interesante. A ver, para aumento de volumen de labios tenemos varias opciones. Tenemos productos reabsorbibles, como puede ser el ácido hialurónico. Un producto que hablamos en un programa anterior muy interesante, que es a base de carboxy y metil celulosa. Para aquella gente que reabsorbe muy rápido el ácido hialurónico es una alternativa. Y después ya, también hay colágeno, incluso, ya después pasaríamos a las opciones de productos no reabsorbibles. Lo que pasa es que yo, de entrada, no soy muy partidario de los no reabsorbibles porque nuestra cara va a ir cambiando. Con los años todos vamos a ir cambiando. El usar un producto reabsorbible nos va a permitir que cada vez que necesitemos estemos bien. Si ponemos algo permanente tenemos que saber que nuestra cara va a cambiar pero ese producto no. Que a lo mejor hace falta retirarlo en un futuro o hay que seguir añadiendo. Pero bueno, que hoy en día el aumento de labios está muy logrado, hay productos buenísimos con unos resultados muy naturales y obviamente que se lo puede hacer cuando quiera y bueno, en nuestra consulta estaremos encantados de atenderla porque eso lo hacemos nosotros. Sí. Bueno, María Quintana pregunta que tiene dos dedos de los pies montados y que si hay algo para reubicarlos. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que a ella sí tendríamos que recomendarle que acuda primero a su médico de cabecera que él sabrá cómo dirigirla pero esto ya entraría ya dentro de la parte de traumatología seguramente. Habría que ver cuál es la causa de esa desviación porque a veces puede tener un acortamiento de un tendón o incluso acudir a un podólogo pero lo mejor es que acude a su médico de cabecera que él sabrá a dónde derivarla o si quiere venir a la consulta nosotros también la podemos orientar pero no es algo que tratemos nosotros ¿vale? Eso ya pertenece a otra especialidad y seguro que le conseguirán alguna solución. Carmen Valiente doctor le pregunta tengo dolores del peso de los pechos o sea tiene los pechos grandes y le duelen evidentemente ¿qué le aconseja? Una cosa que está al día que está en la calle Sí lo primero ya una medida para que ella pueda empezar a usar ya que me imagino que lo hará será llevar un sujetador adecuado a su pecho es decir lo que no podemos llevar un sujetador finito si tenemos un pecho muy grande incluso hay sujetadores para hacer ejercicios físicos que a lo mejor tienen una mayor sujeción eso sería lo primero lo segundo sería analizarla y ver si se le puede hacer una reducción de pecho es decir habría que realmente valorarla pero seguro que sí va a obtener soluciones porque el tema de los pechos hoy en día se puede reducir lo que se llama una mastopexia de reducción obviamente que hay que valorarla pero se tiene solución es decir que acuda o bien a nuestra consulta o bien a algún profesional que ella le merezca su confianza y seguro que le van a encontrar una solución Bueno y finalmente Yurena Suárez pregunta que que puede hacer con la piel de naranja si efectivamente bueno la piel de naranja o la hipodistrofia aginoide o celulitis como todo el mundo conoce ya hablamos también en un programa anterior hay diferentes opciones tenemos nosotros lo primero igual hacemos un análisis hormonal nutricional deportivo es decir los pilares de lo que es lo que consideramos hábitos saludables de vida y a partir de ahí se ofrecen tratamientos porque la celulitis o la piel de naranja es un proceso crónico hoy por hoy no tiene una cura pero si se puede mejorar y después tendrá que tener un mantenimiento existen dos por así decirlo aparte de los buenos hábitos existen dos dos pilares de tratamiento uno sería todo el apartado de productos a base de cremas de masajes incluso la mesoterapia hablamos de un programa muy interesante que ha salido nuevo que es la Lidia que viene a restituir un poco lo que es es la matriz extracelular y después está toda la parte de aparatología desde la presoterapia el Belasmus es decir la combinación de endermología con infrarrojos con radiofrecuencia incluso hoy en día también se usa el láser el láser lipólisis para mejorar todo lo que es la celulitis es decir hoy hay un abanico de opciones muy grande lo mismo que se ponga en manos de un profesional que la sepa guiar que la sepa orientar y que le ofrezca una solución bueno ya tienes más más claro en manos de quien ponerte de nuestro compañero el doctor Fleitas doctor Kevin como cada semana un placer lo mismo el placer es mío de estar aquí con ustedes de compartir este momento de informar sobre todo de que la gente vaya conociendo y encantado de resolver cuantas dudas salgan y nada encantado de estar aquí esas dudas si las tienes nos las puedes remitir a una dirección de correo muy sencilla que es que hablen tv arroba gmail.com y el doctor responde a tu pregunta no lo pienses doctor el placer es nuestro de que formes parte de nuestro equipo hasta la semana que viene hasta la semana que viene pues nada hasta la semana que viene adiós a ustedes en casa no me cambien del canal porque me enfado ¿eh? ¿a dónde vamos Kevin? a felicidad pero volvemos en nada claro en nada aquí que hablen canariensis global service empresa de servicios de asesoramiento comercial y jurídico dirigido a los emprendedores que desean iniciar un negocio y a empresas que tienen su domicilio social en otra ciudad o país soluciones simples fácil acceso planear estrategias de ventas marketing incluyendo la red personalizado coste bajo y competitivo lavarse las manos no sólo basta para servir la mesa comer sano debe ir ligado de una buena higiene porque a la hora de comer bien no sólo cuentan los buenos alimentos también el trato que les demos y es que lo importante no es la cantidad sino la calidad y un buen servicio en el centro de formación ojos solidarios te damos la preparación que necesitas te apuntas curso de manipulador de alimentos seguro te interesa llámanos al 928 278940 te gustaría ser redactor de televisión o radio estudiar informática edición de vídeo o marketing canal 13 televisión ojos solidarios oferta los siguientes cursos formativos con prácticas en empresa redactor corrector en medios audiovisuales y escritos radiodifusión locutor de radio radio fórmula ofimática básica para la búsqueda de empleo internet para trabajar desde casa marketing en redes sociales edición de vídeo en diferentes niveles producción audiovisual creación y diseño de escenarios virtuales francés y manipulador de alimentos invierte en tu futuro profesional con canal 13 televisión ojos solidarios training center puedes llamar al 928 278940 en facebook o en la calle churruca 52 bajo recuerda tu futuro profesional está en tus manos chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Nosotros hemos visto como en la prensa salía que vecinos de Ginámar que no tienen recursos porque estamos hablando de una ciudad que tiene 55 mil parados donde de esos 55 mil hay 32 mil que no reciben ninguna prestación, ninguna ayuda por desempleo, ninguna ayuda de emergencia, ninguna ayuda social, están en el umbral de la pobreza, donde vecinos de Ginámar que no tienen para comer y tienen a un colectivo vecinal que gracias a un colectivo vecinal que gracias a un colectivo vecino que no tienen y lo único que necesitan es un camión para trasladar los alimentos, donde el ayuntamiento que se gasta 30 mil euros en publicidad le dice a los vecinos que no les paga 240 euros para trasladar 17 mil 800 kilos de alimentos. Hombre, si eso es hacer cosas, pues mire, hacen cosas. Pero, ¿están atendiendo las necesidades básicas? No. Donde hoy además te dicen que en Cruz de Piedra van a hacer un escenario de cemento que vale 127 mil con 40 euros. ¿Eso es urgente? No. ¿Es necesario? Sí. ¿Prioritario? Pues no. Entonces, hay cosas que tienen que ver con la política que va dirigida a los ciudadanos y sobre todo a aquellos que peor lo pasan y en eso desde luego no aprueba este gobierno pero tampoco han aprobado los anteriores gobiernos de derecha. Inma, ¿está de acuerdo usted que se hagan todas las zonas comerciales peatonales? No. Vamos a ver, yo estoy de acuerdo en que hay que hacer una ciudad amable. Amable quiere decir que se priorice al transeúnte, al ciudadano por delante de lo que son los vehículos. Pero estamos pensando que estamos en una isla, que el territorio es escaso y que lo poco que hay tienes tú que intentar hacer lo posible para que conviva el vehículo y también conviva el ciudadano. Por ejemplo, nosotros estuvimos en contra desde un primer momento en lo que se hizo de pintar de verde la carretera de Mesa y López, que ahí se fueron 120 mil euros. ¿Quién se atreve a ir a pasear a esa zona? Nadie. Primero porque el color es desagradable, por muy fuerte que sea, es feo y es sucio. Pero después porque se colocan unos maceteros y se colocan unos jueguitos infantiles, ¡qué padre! Va a ir con unos niños a que jueguen en esos juegos infantiles, a que se distraigan, cuando pasa una guagua y el chiquillo puede tener este tamaño y el tubo de escape de la guagua te pasa por delante. A que cojas toda esa polución. Yo creo que eso no era lo necesario. Hay que hacer una apuesta por la convivencia entre las zonas peatonales y los comercios. Pero además tenemos que tener en cuenta que esta ciudad, que tiene que ser mucho más amable, mucho más sostenible, no se puede seguir permitiendo cerrar negocios. No se puede permitir siguiendo en el cierre de los negocios. Y eso es lo que hay que combinar. Ahora, que hay zonas que sí tienen que ser, por ejemplo, una obra importante sería, ya que estamos hablando de áreas comerciales, de zonas comerciales abiertas como puede ser Mesa y López, oiga, quite usted la guagua de Mesa y López. Quite la guagua. Entonces haga un ensanchamiento de lo que es la rambla. Porque a nadie le apetece caminar por la carretera por mucho que la pinte de verde. Si quieres hacer una obra que sea importante, lo que puedes hacer es ensanchar la rambla. Que hoy no hay dinero, pues déjalo para más adelante. Pero aquí no vale gestionar y hacer cualquier cosa para decir, no, voy a cubrir el expediente porque he hecho. Yo creo que no estamos para tirar los pocos recursos que tenemos. Bueno, ya lo comentaba antes, este miércoles han tenido pleno. ¿A qué conclusiones han llegado? ¿Qué acuerdos se han llevado a cabo? Bueno, acuerdos con la oposición, ninguno. Vamos a ver, yo... No, no, acuerdos con la oposición, eso, olvídate. El Partido Popular, si por algo se diferencia, es que es poco dado al diálogo. Campaña de publicidad y de talante y de gestos ante los medios mucho, pero después a la hora de la verdad nada. Mira, nosotros hoy estábamos, cuando estábamos en el pleno, yo salía a mediodía y salía de verdad con una mala gana. Digo, ¿para qué te reúnes con los vecinos? ¿Para qué te reúnes con los colectivos? ¿Para qué te estás todo el día pateando la calle? ¿Para qué estás preparando preguntas, ruegos, mociones? Si cuando la llevas después al pleno o a una comisión de pleno, el Partido Popular es incapaz, de verdad te lo digo, incapaz de asumir ni una sola de las cosas que plantea la oposición. No solamente nosotros como Partido Socialista, sino Compromiso Nueva Canaria. Oiga, que lo que estamos intentando es lo mismo que intenta usted, creo yo, con la mejor de la voluntad, de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y sobre todo de aquellos que peor lo pasan. Pues al final te lo echan todo para atrás. O te dicen, no, 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 lo vamos a enmendar. Donde tú le dices, mire usted, vamos a intentar hacer un proyecto comunitario que ya funcionó en la época de Jerónimo Saavedra, que era, dependiendo de los barrios, conocer cuál es la realidad y cuáles son las soluciones que se pueden dar a los problemas. Por ejemplo, yo he hablado de Cruz de Piedra, que tiene a cerca del 60% de su población en paro. ¿Cree que 127.040 euros son necesarios o imprescindibles para hacer un escenario de cemento o para levantar el muro de la iglesia? Lo que quiera la iglesia, con todo mi respeto, es que lo pague la iglesia, que es la única institución que no paga impuestos, que no paga IDI, y que además pasan el cepillo y que no lo reparten con los ciudadanos del ayuntamiento. Pues, chicos, hay cosas que no se pueden hacer. Entonces, cuando tú las vas planteando y te dicen siempre que no, dices tú, qué aburrimiento, ¿y para qué? ¿Para qué? Lo que pasa es que después eso te dura lo que te dura. Después ya llega, se te va, no sé qué, y ya mañana estoy pensando que mañana tengo que reunirme también con otra serie de personas y tiras para adelante. Desde luego, doña Isma, para toda aquella gente que nos esté viendo, a pesar de los tiempos que corren y que tengan la vocación de la política, ¿qué consejo le darías? Primero, de la política no es para vivir. Y de la política, por mucho que ustedes escuchen y lean en los medios de comunicación que te ofrecen un millón, que te ofrecen dos millones, que luego salen SMS o que salen correos, la política no es el modo de vida. Uno se tiene que dedicar a la política por convicción, por ideales, porque estás capacitado y porque crees estar capacitado para plantear ideas que te cambien la realidad y sobre todo la realidad de aquellos que peor lo pasan. Pero para uno dedicarse a la política primero tiene que haber currado mucho y saber que cuando dejas la política tienes tu puesto de trabajo, que te da para poder mirar a la gente de frente, decirle lo que piensas, por qué lo estás defendiendo y el día que los ciudadanos no quieran que esté, te pueda volver a tu puesto de trabajo. Y eso es lo que yo le recomiendo a todo el mundo. Ahora, no hace falta estar metida en un partido político, estar metida en política para intentar defender todo aquello en lo que uno cree, es decir, están los colectivos vecinales, están los colectivos o las asociaciones culturales, las asociaciones juveniles, cualquier tipo de asociaciones. Es decir, una manera de hacer política es esta que hacen ustedes, que es dar a conocer a los que están viéndonos a través de las cámaras, a través de su pantalla de televisión, todo aquello que es el día a día, porque la política no solamente es estar en un ayuntamiento, en un gobierno, en un cabildo, no, no, no. La política es el día a día en la familia, con el vecino, con los amigos, con los colectivos, con todo. Eso, la política se hace desde cualquier espacio que uno quiera, lo que pasa es que después uno tiene dedicación y una es viciosa, como es mi caso. Viciosa de la política. De la política, claro, claro. Bueno, le queríamos proponer, si usted tuviera que promocionar la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, una frase para promocionar a la ciudad. Ven a presumir de capital. Qué bonito, ¿no? Muy bonito. ¿Qué significa para usted Las Palmas de Gran Canaria? Las Palmas de Gran Canaria es ese espacio cosmopolita donde además no solamente tenemos que vender playas, sol, playas que podríamos vender mucho mejor si estuviera mejor atendida, y no solamente por los deportes del mar, sino por lo que es, lo que son las playas de nuestra ciudad, que no solamente es Las Canteras. Es Las Canteras, es El Confital, es Alcaravanera, es La Laja, es Boca Barranco, es decir, son varias playas. Y sobre todo por la calidad y la hospitalidad de su gente. Eso sí, la podríamos vender mucho mejor si todos y cada uno de los barrios de la ciudad estuvieran igualmente atendidos en infraestructuras, en limpieza y en zonas verdes. Pero Las Palmas de Gran Canaria se vende por sí sola. Pero quien mejor puede venderla y quien mejor puede hacer el trabajo para que el que viene tenga ganas de repetir, somos todos y cada uno de los ciudadanos. Bueno, interesantísimo. Y ahora sí, doña Isma, para finalizar, si usted volviera al grupo de gobierno municipal, ¿a qué concejalía le gustaría formar parte, pertenece? Normalmente uno no elige. Siempre es el alcalde o la alcaldesa quien te da las competencias en base a lo que crees que tú puedes llevar. Yo siempre recordaré que yo estaba encantada con ser, cuando fui concejal de gobierno, concejal del distrito de Ciudad Alta, además me lo creía tanto y decía que era la alcaldesa de Ciudad Alta. Pero después hubo un cambio de gobierno y yo estaba encantada y no quería nada más y no quería más cambio. Y el alcalde Saavedra confió en mí para que llevara no solamente el distrito de Ciudad Alta sino que llevara además limpieza, parques y jardines, salud ambiental, playa y además teniente alcalde. Con lo cual cuando él no asistía a una cosa asistía yo o cuando había varias cosas pues nos repartíamos entre los concejales. Yo no tengo un área definida, pero puedo decir que mi experiencia como concejal de limpieza y parques y jardines fue increíblemente bonita. ¿Por qué? No solamente por atender a los ciudadanos en lo que es el mantenimiento en el día a día, sino porque he tenido la oportunidad de conocer a quienes de verdad hacen bonita esta ciudad o intentan que la ciudad se mantenga bonita, que son los operarios. Y la mayor satisfacción que tengo es que yo voy por la calle y hay operarios que yo no los puedo conocer a todos, pero aquellos que me conocen se dirigen y me saludan y para mí ese es el mayor regocijo. Pero después tengo una espinita clavada y es que a mí me encanta el carnaval, me encantan las fiestas, me encantan las salidas, me encantan las huelgas, con lo cual creo que tampoco me venía mal. Pero bueno, uno nunca elige, nunca elige. Siempre está cuando entras en una lista, formas parte de un partido y vas en una lista, si eres la lista ganadora donde el que lidera el grupo o la que lidera el grupo te quiera poner y tú, encantada. Eso sí, cuando llegas a cualquier responsabilidad lo primero que tienes que hacer es llegar con humildad, ponerte al corriente y no querer llegar para cambiarlo todo, porque lo único que haces es fracasar, es hacerte con el espacio, hacerte con las competencias, conocer al personal, seguir manteniendo esa tranquilidad con el personal para que vean que tú no llegas a quitar a nadie, sino que llegas a compartir una responsabilidad y después ya una vez que lo vas manejando se hace fácil en el día a día. Bueno, interesantísima doña Inma Medina, ha sido un placer que nos acompañe en nuestro Magazine Que Hablen. Ahí tienes tu cámara y puedes decir lo que quieras. Bueno, yo estoy encantada porque yo venía, yo no sabía que iban a ser ellos los que me iban a entrevistar, pero además yo he jugado con ventaja por una cosa, y es que yo además los conozco y me he sentido, pues ni las focos me han dado calor, así que estoy encantada de estar aquí con ustedes. Muchas gracias Inma. Me siento en familia. Pues sí, esta es tu casa, muchas gracias Inma. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, nosotros seguimos porque tenemos más contenido interesante como este y no se vayan y seguimos. No te muevas, seguimos aquí en Que Hablen. No tienes que hacer el día 3 de abril, pues el día 3 de abril estamos de fiesta, estamos de enhorabuena, llevamos anunciando nuestro evento la presentación oficial de la revista nacional Pasarela de Asfalto. Para ello, las entradas están a tu disposición, te puedes dirigir perfectamente por solo 8 euros, incluyendo una consumición y un ejemplar de la última edición de la revista que yo tengo a mis manos, a la dirección pasarelaasfaltograncanarialp.com Igualmente, puedes conseguir estas entradas para una gala llena de magia, de noche, de moda, espectáculo puro, donde puedes disfrutar de muchas sorpresas a los puntos de venta de las instalaciones de Canal 13 Digital, arte y belleza en sus instalaciones, mil colores en vecindario y la golosa en vecindario. Sin más, no te lo puedes perder, una noche mágica en Gran Canaria. Presentación de Pasarela de Asfalto, Gran Canaria, 2014, La Terraza, Tao Garden Club. Bueno, y seguimos aquí en nuestro magazine ¿Qué hablen? Y ahora, señoras y señores, que está muy de moda el tema de los rock managers, esta noche nos acompaña uno y de lujo, porque lleva marcas importantes como En TV o Super Marché, él no puede ser otro que Héctor Rodríguez. Buenas noches, ¿qué tal? Bien, bien, muy cómodo. Bueno, qué caché, qué firmas más importantes. Nos morimos de ganas por saber un poquito más de tu trayectoria. Y bueno, ¿cómo comenzaste? Eh, comenzamos siendo artistas y hemos saltado a ser representantes de artistas. Como siempre digo yo, qué mejor que un artista para saber qué es lo que quiere un artista que se le dé. ¿No? Entonces, eh, comencé siendo disc jockey y productor. Siempre me he mantenido como disc jockey. Y eso es lo que te mantenía unido a la rama de los artistas, de los productores, de la sala, de los promotores. Entonces, de ahí creo que nació ese vínculo que tengo hoy en día, que son más bien relaciones, que se han mantenido al buen trabajo que hemos realizado hasta el final y que quieren seguir con nosotros. Bueno, ¿y qué necesita un artista para empezar a formar parte de tus equipos? Bueno, uff, eso es... La verdad es que a veces me lo... Bueno, no lo preguntamos porque a la semana a veces recibimos muchas propuestas de artistas que quieren trabajar con nosotros. Pero quieren trabajar con nosotros principalmente por el alenco de artistas que representamos. Desde Ina, Alexander Stan, Mohonby, desde Kate Ryan, muchos artistas internacionales. Desde eso no quiere decir que un artista, por no estar en ese cartel, no tenga la calidad suficiente como para poder ser artista. O sea, simplemente le digo, luego trabajamos con muchos promotores o discográficas o bien agencias que trabajan más esos estilos musicales y pues los vinculamos a ellos. Trabajamos como partners, como agentes, ¿no? Como, digamos, como socios, ¿no? Entonces nos viene mucha gente que a lo mejor toca reggaetón, que no tocamos nosotros, pero sí le decimos, mira, si lo vemos que es un buen producto, lo desviamos a otra gente que realmente lo va a poder mover. Porque tener a alguien que no lo puedes mover al final te va a dar mal nombre, mal prestigio, porque va a estar en la casa pues diciéndote de todo en ese sentido, ¿no? Y no es lo que precisamente queremos. Pero yo creo que los artistas, hoy en día todo el mundo es artista, si realmente cree en sí mismo, eso es lo principal. Importante detalle, ¿eh, Kevin? Tú, que eres un gran cantante, hay que creer uno en sí mismo. ¿Qué tipo de reglas tiene que seguir tus representados, Héctor? Los internacionales son artistas que nosotros lo que hacemos es el vínculo con los agentes nacionales, o sea, en Canarias llevamos muchos de ellos desde, por ejemplo, desde Marta Sánchez cuando viene a Canarias, pues nosotros somos los representantes que la llevamos a ella en Canarias en ese sentido, ¿no? Entonces, lo que más hacemos es tratar de gestionar y hacer el mismo vínculo que hacen los agentes nacionales, o sea, hacer el mismo trabajo por evitar hoy en día un poco de costes, que los costes sean muy grandes, ¿no? De traer tanta gente de península. Bueno, nuestro invitado, Kevin, soltó una sonrisa, señores y señores, porque cuando nombra a Marta Sánchez, todo el mundo sabe que a mí me gusta y si no lo sabía, te enteras esta noche y dices, sí. Bueno, seguimos. Bueno, hay un bulo que dicen que los representantes o los managers buscan, ya no solo los managers, sino un poquito los casatalentos, buscan una belleza física unida a una voz. ¿Qué me tienes que decir de esto? Influye, influye. Hoy en día influye porque ya las discográficas ya no quieren música. Las discográficas hoy en día lo que quieren es alguien que te genere realmente movimiento. Entonces, lo ves en muchos ejemplos de artistas que han tenido promociones impagables, ¿no? Es decir, que han costado, que realmente si cuentas los minutos o los segundos que han estado muchos triunfitos o muchos artistas de programas como La Voz o Tú sí que vales, esos segundos que en televisión cuestan mucho, pues lo valoras hoy en día en que hay artistas que nunca han estado en televisión, pero que a nivel de redes sociales mueven miles y miles y miles de personas. Entonces, esos movimientos constantes es lo que te genera que realmente inviertas en ir a lo efectivo, ya que no se vende discográficamente, no se vende nada en ese sentido, pues lo que buscas es que haya movimiento en las redes sociales. Bueno, y ya lo comentaba nuestro invitado, Kering, que antes de ser road manager era artista. ¿Esto es más fácil porque a la hora de representar a un artista te puedes poner en la piel? Sí, a mí me ha ayudado, me ha ayudado mucho en ese sentido, la verdad es que es importante el saber que, yo creo que eso ha sido la base que nos ha ayudado para poder mantener el alinco del artista que llevamos, ¿no? Los artistas hoy en día quieren que se los traten como artistas en algún sentido, ¿no? Y creo que eso ayuda mucho a que sepas tú, ya no el que lo trate bien, el que le dé los mimos, pero sí la atención que requiere a la hora de un concierto, ¿no? Bueno, y con nosotros está el compañero José Viral. Sí. Buenas noches, de nuevo, él acaba de comentar lo de las redes sociales. ¿Las redes sociales les agiliza a ustedes en algún aspecto la promoción, el no moverse tanto? Yo creo que te mueves más, te mueves más, te mueves más. O sea, si un artista realmente ves que genera movimiento en las redes sociales, pues tienes más facilidad de moverte. De la otra manera, nosotros contamos con un equipo de community managers que son profesionales que trabajan a diario, pues el movimiento, porque luego cada artista tiene su, digamos, que sus propios fans y cada fan pues crea una faceta de, digamos, entre el género musical, entre las edades, entre el estilo musical. Entonces, tienes que saber en dónde y tienes que enfocar a cada artista. Entonces, trabaja también mucho más. Bueno, y si vuelves la vista atrás, Héctor, ¿te acordarías del primer artista que representaste? Yo creo, cuando me sentí más, yo creo que hasta el año pasado, me refiero con respecto al buen trabajo. O sea, hemos representado a muchos artistas. Una cosa es llevarlos, que diga, oye, pues para Canarias o para la zona de Andalucía, Canarias, ustedes llevan a todos estos artistas, ¿ok? Pero de llevarlos a realmente trabajar con ellos, yo creo que en haber trabajado, yo creo, por ejemplo, en The Mall, que era el DJ y cantante de Marta Sánchez, justamente, que lo cogimos justamente en la época de cuando salió, cuando estaba de gira con Marta Sánchez. La verdad que ahí hicimos un muy, muy buen trabajo. Muy buen trabajo porque te sientes orgulloso de que coges a un artista que realmente no se siente tan artista y lo sacas adelante en ese sentido, que lo muestras a todo el país, le haces una buena gira, una buena promoción, y ahora pues hemos conseguido que esté ya en lo alto, ¿no? Se la ha llevado a artistas de grande y está con ellos. La verdad que te sientes contento por eso, por el trabajo que has hecho. Bueno, y en estos momentos hay como un aumento muy vertiginoso de jóvenes talentos, sobre todo en nuestra tierra, hemos encontrado muchísimos de ellos, que se incorporan al medio de forma inmediata, ¿no? Casi. Sí, nosotros, me gusta tirarle el producto canario, estoy sincero. O sea, anteriormente diría que no, porque el producto que a lo mejor se movía antes no era un producto reggaetón, el producto eso, no lo movíamos nosotros, entonces prácticamente todo lo que se oía era reggaetón, reggaetón y latino. Entonces nosotros no movemos eso, pero no quiere decir que no tengamos vínculos para poder ayudar a que un artista pueda desarrollar su carrera. Lo que más hacemos es desarrollar carreras. En eso sí que estamos bien informados, estamos al día de ello, porque lo que hacemos es que las discográficas, lo que nos dicen nosotros, ellos llevan al artista discográficamente, pero nosotros desarrollamos la carrera del artista. O sea, nosotros lo que hacemos es que hacemos que el artista saque un nombre a nivel entre la competencia y enseñarle a ser el artista. Eso es lo más importante. Bueno, y cuando un artista Héctor alcanza la fama y se le suben los humos, como llamamos, ¿tú crees que esto perjudica su carrera artística? No, él solo va viendo día a día. O sea, un artista lo va viendo día a día, sabe, ya uno tiene experiencia suficiente como para saber por dónde va a tirar, ¿no? Entonces, también te digo una cosa, el 50% del trabajo con un artista es psicología. O sea, tienes que saberlo tratar. O sea, mientras más grande va creciendo el artista, más tienes que saberlo tratar e intentar vincularte a él, porque al fin y al cabo eres su media persona. O sea, estás día a día con él, con ese artista, sea chico o sea chica, y a lo mejor hoy estás con un chico artista y mañana pues coges un avión y te vas con una chica. Entonces, tienes que cambiar totalmente el chip y saber qué es lo que viene, si tiene depresión, si ha tenido problemas con el novio. Primero eso, intentar atacarlo ahí para tenerlo en tu terreno, ¿no? Para saber por dónde llevarlo después, porque luego vienen las ruedas de prensa, vienen las promociones, las pruebas de sonido y procurar que esté de la manera que tiene que estar como artista en ese sentido. Estupendo, José. Hemos estado hablando fuera de cámara. ¿Ese artista para este año, que digas tú, va a ser el boom en Canarias? Me coges en un momento muy delicado, porque la verdad que estamos con un proceso de un artista canario con mucha influencia. El año pasado firmamos un artista canario, la verdad que fue esto de encontrártelo en las redes sociales, la verdad que Aridian, que es una cantante, la verdad que no lo encontramos, de refilón. Y fue hacer un trabajo muy intenso con ella, meterla de gira con Inas, meterla en la gira de Pachá Nacional, meterla como cantante de Supermarché, meterla con la cantante de Matiné, Premio Nacional como Mejor Artista de Revelación, se llevó el premio de artista canario por la revista Vanguard. Y la verdad que fue tanto el trabajo que hicimos que vino Juan Magán y vio todo eso y dijo, oye, la quiero para mí. Entonces, ese es el trabajo nuestro. Es decir, nosotros seguimos trabajando con el artista, pero hemos conseguido que las empresas grandes que están arriba sigan haciendo ese trabajo, aunque nosotros llegamos a todo el control. Qué bonito lo que has contado. Ya miraba para el compañero José Vidal y el compañero Kevin, se me ponían, señoras y señores, los pelos de punta. ¿Quién quiere puede? Sí, por supuesto, por supuesto. La verdad es que, te digo, y la verdad que por nuestra parte agradecido de que el artista haya valorado, lo importante es que el artista valore, yo le digo siempre a los artistas, los artistas no son los que cantan, los artistas son los que están detrás, que son los que hacen que el artista sea alguien. El equipo que está detrás es el que consigue que realmente el artista llegue a ser un artista. Ya cuando llegas a los niveles de Rihanna, Beyoncé, todo eso ya, el artista está ya, o sea, el artista es cuando ves un cartel, su nombre y llenas estadios, ahí eres artista. Mientras, solamente eres un proceso hasta llegar a algo. Un puro curro, ¿eh? Bueno, eh... Kevin, interesante. Nosotros nos encanta la música, ¿qué te puedo contar a ti? Sí, estaríamos horas, ¿verdad?, hablando con el invitado. Oye, Héctor, un lujo... Gracias. ...de haberte tenido aquí, que sigas paseando el nombre de nuestra tierra, Gran Canaria. Y los artistas canarios, principalmente. Y los artistas canarios. Bueno, y a ver si nos traes a que hablen alguno de estos... Sí, sí, estamos, la verdad que estamos preparando ahora, para el verano, vienen muchos artistas canarios que van a salir bien fuertes, y eso es lo que estamos, esperando a ver si... Venir y presentar aquí, por supuesto. Estupendo, te esperamos. Muchísimas gracias, Héctor. Muchas gracias. José, gracias, nos vemos después, compañero. Muchas gracias, compañero. A ustedes en casa, no te muevas. Solo unos minutitos y volvemos aquí. Que hablen. Habla, habla. Habla. Claro. Que hablen. Canariensis Global Service. Empresa de servicios de asesoramiento comercial y jurídico. Dirigido a los emprendedores que desean iniciar un negocio y empresas que tienen su domicilio social en otra ciudad o país. Soluciones simples. Fácil acceso. Planear estrategias de ventas, marketing, incluyendo la red. Personalizado, coste bajo y competitivo. Canarias. Canarias. Lavarse las manos no solo basta para servir la mesa. Comer sano debe ir ligado de una buena higiene. Porque a la hora de comer bien no solo cuentan los buenos alimentos, también el trato que les demos. Y es que lo importante no es la cantidad, sino la calidad y un buen servicio. En el Centro de Formación Ojos Solidarios te damos la preparación que necesitas. Te apuntas. Curso de Manipulador de Alimentos. Seguro te interesa. Llámanos al 928 27 89 40. ¿Te gustaría ser redactor de televisión o radio, estudiar informática, edición de vídeo o marketing? Canal 13 Televisión Ojos Solidarios oferta los siguientes cursos formativos con prácticas en empresa. Redactor corrector en medios audiovisuales y escritos. Radiodifusión, locutor de radio, radiofórmula. Ofimática básica para la búsqueda de empleo. Internet para trabajar desde casa. Marketing en redes sociales. Edición de vídeo en diferentes niveles. Producción audiovisual. Creación y diseño de escenarios virtuales. Francés. Y manipulador de alimentos. Invierte en tu futuro profesional con Canal 13 Televisión Ojos Solidarios Training Center. Puedes llamar al 928 27 89 40 en Facebook o en la calle Churruca 52 Bajo. Recuerda, tu futuro profesional está en tus manos. DINOS 5 vs. RECONPLOAD. Puedes llamar al 960 50 en Facebook. Y al 860 60 en overlap. Música secureta, tu nuevo понадобasas. ес Arabes, calor y santosizadeеюсь. Puedes llamar al 928 27 90 en Instagram. Viper, te vas a hacer conocer más. Y al 930 70 en Instagram. amounts deoden했는데 o Kellitario en Instagram. Bueno, ha sido buena y bueno si es con nosotros aquí en el magazine que más te gusta, que hablen. Y el invitado que nos acompaña esta noche tenía un talento muy especial desde pequeño para el maquillaje de efectos especiales. Claro que sí, él estudió técnica de vaciado y modelado artístico en la Escuela de Artes Plásticas y Oficios de Las Palmas de Gran Canaria y se ha ido perfeccionando y creando un sello identificativo con el paso del tiempo y tras la larga experiencia. Claro, y él no puede ser otro, señoras y señores, que Emilio Guerra García. Buenas noches. ¿Qué tal? Yo estoy un poco asustada porque ya estoy viendo que nos has traído ahí una careta caracterizada. Ya nos hablarás largo y tendido, ¿verdad? Bueno, ¿de dónde viene tu pasión por el maquillaje artístico? Sinceramente no sabría decirte. Yo desde que tengo uso de razón siempre he tenido claro que quería hacer esto, no me preguntes por qué, porque de aquella, bueno, ni había información ni nada, pero bueno, desde pequeñito siempre me gustaba el cine de género, el fantástico, el terror. Y te digo, no sé, muy pronto ya tenía claro que quería hacer esto, no sabía cómo, evidentemente, pero vamos, que siempre lo he tenido claro. Bueno, Emilio, ¿en qué te fijas, en qué te basas para maquillar, para maquillar a una persona en un trabajo? ¿Según lo que te pidan, según...? Normalmente depende de lo que te pidan, ¿vale? Tú lees el guión, tienes una serie de reuniones con arte, con dirección o lo que sea, y bueno, ya te van enfocando un poquito en la línea que ellos quieren seguir y en base a eso, bueno, pues uno ya busca sus referencias. O sea, si tenemos, por ejemplo, no sé, un corte de cuello, pues la referencia es la realidad, ¿no? Anatomía, libros de patología forense, ese tipo de cosas. Y para cosas más fantásticas, pues, no sé, un poco la imaginación que pueda tener uno y la mezcla de ideas, vamos. ¿Cuáles son las pautas que marcan tu trabajo? Uy, complicado. Son muchos factores. Como te decía, a veces te dan libertad para que tú crees tu propio diseño, y otras veces te vienen impuestos, otras veces hay un trabajo previo, ¿no?, de proponer cosas, de descartar, ese tipo. Y en cuanto a lo que es el trabajo, bueno, sobre todo ser muy organizado, ¿vale? Un trabajo como, por ejemplo, puede ser este, lleva un trabajo de molde, lleva un trabajo de escultura, de pintura, y, bueno, uno tiene que ser un aprendiz de todo, ¿no? O sea, tienes que saber un poquito de química, de pintura, teoría del color, escultura, moldes, materiales, no sé, un batiburrillo de cosas que se mezclan con esto. Bueno, ¿y cómo distingues, Emilio, lo real de lo pasajero a la hora de trabajar? ¿Lo real de lo pasajero? Sí. Es la pregunta que me han puesto, pero yo creo que... No, perdí. De lo imaginario, quizás. O sea, sí, de lo real de tu imaginación, ¿no? También va un poco unida a la pregunta que ya te hacía anteriormente, ¿no? De según lo que te pida el cliente, sea para un corto, para un largo o para una obra de teatro, es lo que tú realizas, ¿no? Claro, lo que pasa, a lo mejor, si hablamos de estilo, del maquillaje o del efecto en sí, también hay que tener claro, por ejemplo, si es lo que estamos hablando en un cortometraje, en un largometraje, cuál es el tono general que va a tener la obra una vez terminada. Si es más realista, si es más cómic, si es más comedia, ¿vale? Y en base a eso, pues uno hace unos maquillajes mucho más realistas, mucho más exagerados. Depende de eso, de la línea general que vaya a llevar el proyecto. Bueno, y con nosotros se encuentra de nuevo el compañero José Vidal. Buenas noches de nuevo, hemos visto la que tiene ahí, ¿crees que lo digital le va a afectar a ti como maquillador de efectos especiales más que a los maquilladores normales? Ahí has metido el dedo en la llaga. A ver, sí es cierto que durante un tiempo, al principio hubo mucho miedo, ¿vale? Ha habido una serie de años en las que las empresas de efectos especiales sí han ganado mucho terreno en relación con las empresas de maquillajes de efectos físicos o, bueno, mecánicos, atmosféricos, ese tipo de cosas. Pero ahora mismo se está dando el efecto rebote, ¿vale? Ahora hay como una vuelta a lo físico, ¿no? A los efectos físicos, lo que llaman práctica el efecto, ¿vale? Y realmente nunca ha estado en peligro del todo, ¿no? O sea, aunque hagas un modelo en digital, normalmente siempre hay que hacer una escultura antes para digitalizarla. Hay que pintarlo, o sea, da igual que sea algo físico como esto, que utilizamos una pintura o un programa de ordenador, pero el trabajo artístico sigue manteniéndose. Lo que cambia es la herramienta, ¿vale? Pero bueno, en algunos casos hemos sufrido pérdidas y en otros hemos ido ganando un poquito de terreno. Pasa un poco quizás como la escenografía, ¿no? Que también está un poco ahí en ese terreno en el que ya lo digital, pues... Sí, exactamente. O sea, la diferencia entre un plato físico y un plato virtual. O sea, evidentemente hay cosas que con maquillaje es imposible llegar... Por ejemplo, si yo quiero hacer a alguien una persona que le falta la nariz, eso con maquillaje es imposible que yo pueda hacerlo, ¿vale? Ahí entra el... entramos en terreno digital. Lo que es cierto es que ahí estamos hablando de la suma de las dos técnicas. Claro, y a colación de esto porque Adriana está mirando para ella. Sí, estoy mirando para la máscara, pero es que no aseguro nada, Kevin, que yo me vaya a poner la máscara, ¿no, cariño? De mí ya el público tiene una imagen. Yo pongo esto, no me pongo esto, no me llama más para presentar una gala en ningún sitio, ¿eh? Oye, prometo que a lo mejor me lo pienso. Cuéntanos, ¿qué tenemos aquí? Bueno, esto es una pequeña muestra de un trabajo. Realmente es una máscara de látex y, bueno, lo que pasa es que está pensada un poco como adorno, está rellena de espuma, ¿vale? Simplemente puedes poder colocar de la pared o algo de eso. O dar un susto, ¿no? Sí, o dar un susto también. Y, bueno, quizás el látex es uno de los materiales más básicos que existe. De hecho, es el mismo material del que se hacen las máscaras estas de carnaval, ¿no? Ahí estamos viéndolo en casa, se veía la cabecilla de nuestro compañero José Vidal. La verdad que es un arte, o sea, para esto hay que nacer, es como todo, ¿no? Las profesiones, tienes que amar lo que haces porque si no, uno no plasma lo mismo. Yo, con respecto a esto y con respecto al cine en general, sí soy consciente de que te tiene que gustar mucho y lo tienes que llevar dentro. Sí. Porque si no, es que no hay alma que lo aguante. Total. Claro, pero esto es un maquillaje que no es lo que tenemos entendido a lo mejor como maquillaje, porque esto es casi permanente, ¿no? Esto se pierde con facilidad o eso aguanta. No, esto es una pieza hecha para durar, ¿vale? Cuando hacemos un maquillaje protésico, lo normal es que las prótesis solo sean de un solo uso, ¿vale? Vale, una vez tú aplicas el maquillaje, lo maquillas, tienes horas de rodaje, tú cuando desmaquillas, quitas todo ese trabajo, lo que es la prótesis en sí, el trabajo ese se pierde, se rompe. De hecho, si tienes una semana de rodaje, tienes que hacer una semana de juegos, o sea, si tienes siete días, pues siete juegos completos de protésico, uno para cada día. Bueno, ¿y tus trabajos van dirigidos hacia qué público? ¿Hacia quién van dirigidos tus trabajos? Especialmente, espero que captes la pregunta, ¿no? Es que todo va enfocado más o menos en lo que ya me contestaste, según lo que te pide el cliente, pues yo me baso. Pero bueno, ¿qué tipo de público te suele pegar? Los que trabajes, vale, pues realmente he hecho prácticamente de todo, he hecho cine, he hecho publicidad, he hecho teatro, he trabajado en óperas, videoclip, eventos en vivo, no sé, cualquiera que pueda necesitar un trabajo de ese, sea para un proyecto audiovisual o para cualquier otro tipo de cosas. Claro, sí. Cuéntanos de estos trabajos que has realizado a lo largo de tu trayectoria, si hay alguno con el que te hayas marcado, que te hayas quedado, un buen recuerdo. Uy, eso es muy difícil. Eso es muy difícil. Quizás el trabajo del que esté más orgulloso puede ser el que hice para la película Antonio San Juan, para El lado del verano. Era un ficticio de un actor que aparecía en, bueno, en un ataúd amortajado. Entonces, claro, evidentemente no vas a amortajar a un actor y a tenerlo allí metido, un actor que bebe agua, que come, que tiene que ir al baño y todo ese tipo, vamos, lo que nos pasa a todos, ¿no? Entonces hice un ficticio de él y, bueno, arte hizo lo que es el cuerpo, la amortajó y tal. Y estoy muy orgulloso de él precisamente porque es un maquillaje, es un efecto especial realmente que no se ve. O sea, tú estás viendo la película y no eres consciente de que estás viendo un efecto especial, ¿vale? Entonces eso quiere decir que ha pasado por algo real y para mí es un piropo, vamos. Bueno, yo tengo que decir que aparte de poder ver la película, tuve la oportunidad de ver una foto de esa cabeza que era lo que habías elaborado y es que tiene hasta el más mínimo detalle. O sea, tenía, creo que incluso los más mínimos pelos, barba. Sí, el trabajo de pelo, eso tú lo que haces es una vez que obtienes la pieza en silicona, le das todo el color y vas inyectando el pelo. Ese pelo se inyectó uno a uno. De hecho me llevó más tiempo el trabajo de inyectado de pelo que todo lo demás, hacer el molde, la escultura, sacar la pieza y todas esas cosas. Bueno, y ya para finalizar, entrevista también interesante, como todas las que tenemos todas las semanas, un balance de 10 años, Emilio. ¿Crees que trabajas en una profesión agradecida? Uy, es agradecida cuando ves el resultado en pantalla. Agradecida a nivel personal. Agradecida a otros niveles, la mayoría de las veces es complicado. Como, vamos a ver, me explico, como todo lo que tiene que ver con el tema artístico, me imagino que con la música, con los actores pasa lo mismo, no sé. Es muy sacrificado y realmente pocas veces tienes tú la sensación esa de que tu trabajo es realmente agradecido. A nivel personal, sí. A nivel ya profesional o a nivel económico ya es más complicada la cosa. Oye, José. José, aquí con tu amigo, despídete. No, yo antes de que él se vaya, sé que vas a hacer un taller para que la gente haga esto. Informa a la gente que se anime o que le gusta hacer esto, ¿qué tendría que hacer para ese taller que tienes ahora en breve? Bueno, pues hay dos opciones de contacto, ¿vale? Una me pueden buscar por Facebook, por Emilio Guerra García. Y la otra, si quieren escribir por mail, el mail es pandemiastudio.gmail.com Y bueno, me explican que es por el tema de la Masterclass y ya envío toda la información que hace falta. Claro que sí, señoras y señores, a contar con profesionales como estos, porque el cine es un mundo de magia, pero que sin el trabajo de estos profesionales que están detrás, que nosotros normalmente no los vemos, sería imposible de hacer muchas realidades de los cineastas. Oye, Emilio, ha sido un placer. Igualmente. Bueno, a ti, yo creo que ahora viene la promo de un chico guapo con el que yo trabajo que me suena de algo. ¿Lo vemos? ¿A ti te gusta cantar? Creo que sí. Bueno, a él no, pero mira, si quieres cantar ya sabes. Qué fantástico, güey. ¿Qué haces? ¿Te gusta cantar y no sabes cuáles son los pasos para cumplir tu sueño? Pues en Newstay Producciones ponemos a tu alcance todas las herramientas que necesitas para que esto se haga realidad. Y es que hemos creado la Academia de Artistas, un centro formativo en el que además de aprender y mejorar tu técnica vocal, aprenderás todas esas pequeñas cosas que harán de ti un gran profesional del mundo de la canción. Interpretación, interpretación, puesta en escena, estar ante las cámaras, no lo dudes y ponte en contacto con la Academia de Artistas. A través del mail newstayproducciones arroba gmail.com o a través del 928-915460. Academia de Artistas. Y es que cumplir tu sueño nunca había estado tan cerca. Bueno, ¿y quién viene a traernos a este programa el lujo, el glamour, la belleza y todo lo bonito? Nuestra compañera como cada semana, Lidia Pérez, buenas noches compañera. Muy buenas noches, muy buenas noches compañero. Bueno, vemos mucho movimiento. Este plazo está grabado. Vemos cosido, vemos manitas por ahí, maravillosas. Bueno, antes que, bueno, nuestros telespectadores, buenas noches. A todos, bienvenidos a la sección de Lidia Pérez, que primero que nada, compañeros míos, recordamos al patrocinador. Claro que sí me piache. ¡Préis me piache! ¡Préis me piache! ¡Bonasera a Tuti! Pues recordar que Canarias y Global Service patrocina esta sección. Recordar que llevan todo el tema de fiscalidad, todo lo que sea negociación, trámites de empresas, inversiones en las Islas Canarias. Tengan su domicilio fuera o dentro de este país, pues contactamos con ellos en estudiosficiario.it o www.tenerifecanariasyglobalcervice.com o a través de Facebook. También. Bien, siempre, como cada semana, estamos aquí con Italia, siempre por un rinconcito. Bueno. Bueno, seguimos un poquito, si les parece, porque hay que nombrar, que yo vengo muy acompañada, cada semana me he ido viniendo acompañadito y hoy es un lujo. Nombramos y adelantábamos la semana pasada, compañeros, que vendría con otra madrina maravillosa. Sí, 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 claro. Que todavía no vamos a poner, el compañero no pone un plano, porque vamos a dar unas visitas y que traería además la otra cara del evento de Pasarela de Asfalto. Se acercan, ¿cuántos días queda? ¡Puquísimo! Menos de la semana, seis días. No, 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 queda un poquito la semana que viene y ya estaremos aquí con lo que ha pasado, con un pequeño resumen chiquitito y ya la próxima semana, el día 3. La presentación oficial de la revista Pasarela de Asfalto, el evento este que tanto hemos comentado, pues ya va llegando a su día. Y hoy comentábamos que vamos a traer la otra cara también, no solo de los padrinos, nos faltaba una madrina maravillosa por traer, que la tenemos aquí. Actuaciones y demás, pero también los ayudantes, azafatas, modelos que han estado ahí y que si les parece que menos que hacer nuestros compañeros, pues que hagan un plano general de todas las caras maravillosas que traigo. Estos modelos guapísimos. Buenas noches a todos, bienvenido. Bueno, qué caras más bonitas, ¿eh, Lidia? Ha visto. Bueno, si le parece que la presentas, ¿verdad? Empezamos, nos conocemos un poco, pues tengo a mi derecha, tenemos a Alba, Alba va a estar en el fotocall, vamos a ir a escenar para que vayan identificando nuestros telespectadores. Y se animen a venir a la gala, ¿verdad, Adriana y Kevin? Sí, claro. Le van a recibir en ese pedazo de fotocall vamos a tener a Alba, a Alba justo, justo, justo con otra, una morena, le ponemos una rubia, nos vamos con Claudia. Pues tenemos a Claudia aquí, vamos allá, tenemos a Claudia, buenas noches, cariño. Buenas noches, Claudia, qué guapa. Para todos, para que todos puedan inmortalizar esa noche, ¿no? Tendremos, hablamos que uno de nuestros patrocinadores iba a ser Mercedes, es Mercedes Benz y Flick, el grupo de Flick Canarias, pues tendremos dos modelos espectaculares, maravillosos también, guapos por fuera y por dentro, que tengo uno a mi izquierda y detrás. Masculino, buenas noches, chico que es guapo también. Alejandro, tenemos a Alejandro, pues custodiando ese escenario, todo lo que nos pase, todo lo que nos ocurre, esos padrinos y demás. Y tendremos también a Lara, Lara va a estar al otro lado del escenario, va acompañando a Alejandro, pues van a estar ahí, pendiente de todo lo que pase, lo que necesiten a la disposición, de todo y dando lo mejor de ellos, por fuera y por dentro, porque se ve, juventud, lo que hablamos, juventud, calidad interior y exterior. Tenemos luego a Ayo, tenemos a Ayo por ahí. Ayo, buenas noches, modelo. Ayo, buenas noches Ayo, Ayo será uno de los modelos maravillosos que va a tener Milena Rogut, uno de los modelos. Damos desde aquí un beso a Guasimara, también, damos un beso también a Miriam, que no han podido venir, están con estudiantes, casting, iremos trabajando y no han podido estar, pero que van a estar también con Milena Rogut. Me queda, me queda, me queda, tenemos aquí a este, bueno, no, perdón Milena, me falta, me falta. Elena, Elena va a ser otra de las modelos de Milena Rogut, que va a estar con nuestro, uno de los patrocinadores de los que van a estar exponiendo, Moda de Alta Costura, nuestra diseñadora maravillosa croata. Que nos trae tu compañera un pedazo de vídeo, con la pasarela, precioso. Que maravilloso, pues vamos a tenerlo. Un pedazo de vídeo, me encantó. Vamos a tener la oportunidad de disfrutar de Milena, de todos sus diseños. Tenemos aquí a Ayo y a Elena, que yo sé que me faltaba alguien, os dije Miriam y Guaya, me faltaban las cuantas, no me cuadran. Claro, y junto a la madrina hay otra chica también. Claro. Que ahora viene revelada. Yo no quería irme al otro señor, porque si no nos velábamos a la madrina. Nos vamos al otro lado, primero que nada, seguimos con las modelos. Intenten esconderme un poquito. Este rodeado no se puede ver, porque es todo amor. Tenemos a Ángela Díaz, que Ángela Díaz va a estar pendiente. Buenas noches, Ángela. Buenas noches, Ángela Díaz va a estar junto con Quique, también que no ha podido venir hoy tampoco. Y van a estar pendientes, moviéndose de un lado a otro, a todo lo que necesiten el resto de los compañeros. O sea que ellos en sus puntos, en las mesas, firma de revistas, van a estar las revistas a la venta esa noche también, para todo el público asistente. Habrán invitados, como todo gran evento hay unos invitados especiales. Y luego esas entradas maravillosas que han sido un regalo, les queda todavía, seguimos recordando. Están a tiempo de conseguir las entradas por 8. Por 8 euros en las instalaciones de Canal 13 Digital, en la bolosa de cindario, mil colores de cindario. Además te llevas un ejemplar de la revista y una consumición incluida, pero no te dejes ir porque la entrada no se vende en Tao. Hay que cerrar por adelantado. Un evento de lujo. Ah, me dejas por aquí a señora Ducca, ¿eh? Recordamos el número 1 de la edición, recordamos la de Loisa, que la tiene ahora mismo en sus manos. La tiene Alba, el número 2 de la revista lo tiene. Pues presentamos a nuestra madrina, pero ella no es la madrina de esa revista. Lilium Fon. Lilium Fon, buenas noches, que nos viene guapísima de verde. Por favor, que tal mi niña. Encantada, encantada. Un placer para mí estar aquí con ustedes. Encantada. Nosotros de que estés aquí, ya te digo, y alegres el plato con este verde, que está muy de moda, ¿eh, Lilium? Yo creo que no es el verde, yo creo que es la luz. Total. Cuando se tiene mucha luz, se ilumina todo. Total, total, total. No es el color, es la percha. Y la suerte es que la semana pasada teníamos a Luz, que es una amiga muy querida también por Lilium, y estaba Luz. Y ahora traemos otra madrina con mucha luz. Qué bonito, muchas gracias. Yo les puedo contar un poco, si les parece, conocemos a Lilium, conocemos un poquito a Lilium Fon. Ella va a estar siendo, va a representar al sector empresarial. Es un ejemplo a seguir. A mí se me llena la boca de orgullo, lo digo a boca llena, ella lo sabe que lo digo donde quiera que estoy. Porque es un ejemplo de lucha, de lucha, de todas las mujeres que nos están escuchando. Y Adriana y Kevin están seguras de acuerdo conmigo, y todos los telespectadores. Cuando se lucha, cuando se lucha y se trabaja. Se tiene lo que se tenga, pero se lucha todos los días, con una familia, con unos hijos, y una empresaria que ahora vamos a hablar. ¿Hablamos un poquito y conocemos a Lilium? Sí, por favor. Yo digo cuatro nombres y que ella diga lo que quiera y ustedes luego le preguntan. Venga, vale, perfecto. Vamos a decir, por ejemplo, Ludoteca Renacuajos. Vamos a decir también Camomila Milano. Italia. Sí. Vamos a decir también Plaza de Colón. Terraza de Colón. Vamos a decir también Escritora, puede ser. Un libro maravilloso que está publicado ya. ¿Qué mejor que ella? Que es un resumen de una empresaria madre y luchadora en muchísimas facetas. Claro que sí, en casa me vieron a mí así, pero es que Lilium, nuestra invitada, ya nos lo decía fuera de cámara. Oye, mujer preparada, tiene razón nuestra compañera Lidia Pérez. Cuéntanos. Qué bonito, muchas gracias. No, bonito no, te lo has currado como dice la compañera y te lo mereces, ¿no? No tienes otra presentación. Cuéntanos un poco, Lilium, el mundo empresarial, luchadora. Es que hablar de uno siempre es difícil. Es difícil, es verdad. Es difícil. Tienes razón, pero aquí estás entre amigos y tú lo sabes, así que despláyate. No, soy una mujer como muchas que se levanta cada mañana con un objetivo en la vida, con unos sueños y voy a por ellos. Y la mayoría de las veces casi siempre los logro. Entonces eso para mí ya, levantarme cada día con un objetivo y lograrlo, ya y luchar por ello, ya para mí ya eso me hace ser la mujer más feliz de este mundo. Tengo unos hijos preciosos, por lo tanto, como me gustan tanto los niños, junto a dos socias, una de ellas muy conocida, que no puedo mencionar su nombre, la otra una logopeda, importantísima Maite, pues estamos llevando a las ludotecas Renacuajo. Estamos montando ludotecas en las islas. Ya tenemos una, estamos montando otra. Y lo que queremos aportar a los niños, pues es un poco de valores, ¿no? Ponemos pequeños huertos, tenemos animales. Y no solo los niños van a un sitio a que les cuidemos y a jugar, sino también a interactuar con la naturaleza y a llevarse un poquito de algo que muchas veces olvidamos, ¿no? Sí. Olvidamos. Entonces, los padres los dejan allí, pero se pueden ir con toda la tranquilidad del mundo, que cuando su hijo llega a casa, llega con otra paz, llega con otro ritmo de vida, ¿no? Mi hija por la mañana cuando se levanta, lo primero que hace es ir a abrir la puerta y decir, buenos días, sol, en todos los idiomas que puede, la pobre. Y me consta que es con un huevo, en la mano tenía un italiano huevito. Entonces ya a partir de ahí, pues todo lo demás. Camomila Milano. Camomila Milano. Camomila Milano, soy la representante de Camomila Milano y Hello Kitty para las Islas Canarias. Y me encanta, me encanta. Son bolsos italianos, es una firma que tiene de todo, de todo, de todo. Es como Tous, pero en Italia, en Milán. Y yo tengo el placer, el gran, enorme placer, que ya que han tenido ustedes por aquí algún bolso que otro, ¿no? De representar y llevar esta firma por todo lo alto. Es un orgullo para mí. Al igual que Hello Kitty, ¿no? Luego, Sichelle. Sichelle es una firma un poco francesa. ¿Estás cruciendo? Sí, bueno, un poco. Un poco, un poco. Maravilloso, es prendiendo de Sichelle. Sichelle es una firma, es una firma de la cual pues yo también formo parte de ella, ¿no? También he hecho algunos diseños que ha aportado a la firma y que está ahora saliendo al mercado y que este verano se verán en Amadores y en todos los mejores sitios de esta isla estos castanes que hemos diseñado para que la mujer canaria lo lleve. Da igual qué tipo de mujer sea, sino que lo que queremos es embellecer a la mujer con este tipo de castanes. Que se sientan guapas, que es para lo que son. Yo siempre digo que una mujer debería cada día de hablarle en verso y con un ramo de flores. Entonces era lo que pretendía cuando se diseñó esto. Cuando una mujer lo llevara se sintiera especial, se sintiera, bueno, al menos hoy me han hablado en verso y me han dado un ramo de flores porque llevo este castán. Qué bonito. Qué bonito, por favor, mujer, culta. Uy, me ha dejado. Bueno, yo creo que vemos todo el mundo, lo vemos en medio, lo vemos aparte también, la parte que yo no quiero que se quede, además de que quererla y adorarla como amiga, como empresaria y como persona, una mujer muy solidaria. Nombrabamos, la hemos tenido, es una mujer mariposa también, es mujer mariposa, la recordamos también que traíamos aquí los primeros programas de que hablen, teníamos el placer de que fuese una de las primeras que apostase por decir, me quiero también estar con que hablen apostar porque hablen con el restaurante Las Caracolas que ya es parte también de la empresa familiar, es la imagen y relaciones públicas de toda la empresa familiar. ¿Recuerdan? La arrocería, aquí vamos con la paella. ¡Qué rico! Aquel saludo. Mándale el saludo. Aquí es mariachi. Mariachi, sí. Acompañado de los futbolistas guapísimos, pero Lilio también pertenece. Sí, la hemos visto. A la asociación de esclerosis múltiples, mujeres mariposas. Coméntalo tú mismo, cariño. Bueno, la asociación de mujeres mariposas es para mí, sin palabras, porque pertenecer a una asociación de mujeres que lucha por sacar adelante a personas que tienen esclerosis múltiples de sus casas, a que no estén tristes, a que saquen su vida para adelante, a que puedan tener otra luz al mundo, que no todo se queda en casa. Y eso para mí ya pertenecerá a ese equipo que dirige Lili Quintana. Un beso enorme para Lili. No solo por llevar esto, sino por ser mi amiga y por considerarla mi amiga, periodista, gran periodista y amiga. Pues el hecho de pertenecer a esta asociación ya para mí ya es un placer, porque ayudar a las personas que lo necesitan, con alegría, con lo que tú puedas aportar, da igual. Ya eso ya, siempre hacer bien es más reconfortable que dar, que recibir. Entonces ya esto es... Recordamos, Lilio, por hacer un poquito de hincapié, que lo hemos nombrado, la asociación de esclerosis múltiple va a estar con nosotras esa noche. Sí, van a estar los calendarios. Todos los telespectadores que quieran adquirir el calendario de la Unión Deportiva de Las Palmas y todos los beneficios son hacia la asociación, pues van a estar ahí. O sea que todos los invitados pueden acceder a ellos. Y bueno, ya les facilitaremos que los jugadores se lo firmen también, porque sé que Lili Quintana está muy comprometida y me lo ha dicho. También un besazo enorme. Ya te lo ha mandado Lili. Lili Quintana, sé que estás ahí, que no me he olvidado. Y que va a la mesa, va a estar ahí, con las niñas mariposas, con los calendarios. Un besito, Lili. Exacto. De ver, el equipo de que hablen. Gracias por hacer el cargo del labor. Y arriba la Unión Deportiva, que sí. El libro, pregúntale por el libro, pregúntale por el libro. El libro, sí, la lectura, me encanta leer. A mi compañero Kevin Ramos también, nos gusta mucho la lectura. Háblanos un poquito de ese libro. Bueno, 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 bueno. Es que me he ganado tantas enemistades con este libro. Bueno, bueno. Esto fue un concurso de poesía al que me presenté porque soy una romántica, una apasionada, una romántica. Me levanto por la mañana hablando de amor y me acuesto soñando con amor. Entonces, participé en un concurso de poesía y lo gané. Gané el concurso. Y me dijo el editor, bueno, Lili, ¿tienes más poemas? ¿Tienes algo más? Yo, bueno, tengo muchos poemas y tengo una historia, una historia. Que se llama Yo soy Lili la esclava. Entonces, le mandé la historia al editor y yo creo que le gustó más la historia que la poesía, ¿no? Y por eso publicó el libro. El libro se llama Yo soy Lili la esclava. Es un libro carnal. Un libro que ya está en segunda edición. Se vende en exclusiva en la cadena Natura. Tiene la exclusividad de ese libro. Y un libro que habla de amor, de pasión, de una vida que tuve. Es poco biográfico. Que me fui a Canadá y conocí a un chico. Y era un chico maravilloso y resultó ser un monstruo. Y bueno, ahí está la historia. Lo compré. Que vayan a comprarlo. A Natura. A Natura. Uy, el libro que me lo voy a leer. Kevin, que me lo voy a leer. Es un libro de sexo. Es un libro de sexo. Sexo, de amor, de pasión. ¡Guau! De carne, de besos. De todo un poquito. De todo un chavo azul. Yo soy todo un guau ahora. ¿Qué les parece si conocemos también un poquito? Bueno, Lilium va a estar acompañando a esta sección. Decimos esta noche que va a ser un poquito especial. Quizás por el evento. Pues yo he dicho un guau que se me ha escapado del alma. Pero detrás de mí tenemos al chico guau. Mi imagen de la firma guau. Alejandro. Alejandro. Unas palabritas también que lo que le quieran comentar los compañeros. Aparte se presenta. De pronto mismo va a estar ahora mismo. Se lo irá un poco de lejos porque no tiene micrófono. Exacto, no tiene micrófono. Sí, de Sertame Mister Las Palmas. A ver que la sale y a por todas. Muchísimas gracias. Que desearle suerte. Sí, importante ese Sertame, Alejandro. Para todos en casa. El ganador va a Mister Internacional. Así que a darlo todo porque belleza ya tiene. Así que apuesta. Y aportar un poquito de cosas. Lleva un buen recurrículo que fue, tuve el placer de estar de jurado esa noche. No le conocía de nada. Estaba de jurado y ser imagen de la firma guau dentro del queridísimo Pedro. Y bueno, pues ahí está, siguiendo por luchando por sus sueños, que le gusta este mundo mucho. Y bueno, encantadísimo. Pues al pedirle vía WhatsApp, Alejandro, ¿te vienes en este proyecto mío a estar? Y la respuesta fue, ni se te ocurra. La respuesta fue encantadísimo. Fue un sí rotundo. Y nosotros encantados. Esa que vienes de tener el chico guau aquí en el plató. Exactamente. ¿Qué hablen? Lili, ¿seguimos? Seguimos. Pues Elena, Elena, de unas a qué te dedicas, estudias. Comenta un poquito tu ilusión. ¿Qué te ha parecido cuando te... Yo a través de Mili, creo que le mando un besito. Que está por ahí de reportera bichar a Yera. Está por ahí. Dale un beso enorme, enorme. Porque Mili también será además una de las alumnas de nuestros cursos. Lili va a disfrutar de los cursos de Francisco José, Pavón Chisver, y de Nizamar López. O sea que la tendremos aquí. Nizamar, venga. Es que Niza, ¿dónde está Niza? ¿Niza sabe que le cambió el apellido? O sea, vosotros ya sabes por qué. De Nizamar. Y la semana que viene, Dios mediante, pues los tendremos aquí a ella también. Ella ha aparecido, es un torbellino también, amiga de Lili también. Está ahí echando un capote enorme. Me ha dicho, cuenta conmigo para todos. Que un besazo enorme para ella. Elena, comentanos un poquito. Cuando yo le digo, búscame, ella me daba nombres. Dan cuatro niñas. Y me ha dicho que inmediatamente estaba la foto contada con Alba, que sabía de seguro, que yo la conocía con antes. Y cuando te lo dijo, ¿cómo te sentiste la sensación? Para mí es una gran oportunidad poder estar en una pasalera de asfalto, porque puede promocionar para empezar mi carrera como modelo. Claro que sí. Es una oportunidad muy importante. Yo ahora cuando ya digan algunas clavitas cada uno, les digo la otra parte de la sorpresa. Lara, también la vimos, te las tenemos aquí. También Lara, de parte de Lilium, recibías tú también. También nos comunicamos todas, Lilium. Necesito una niña con estas características, juventud, belleza y de Mili. Mili, pues Mili, aquí nos ayudamos, nos queremos todos. Eso es lo bueno, que las amigas y empresarias, no hay rivalidad, no hay retos, no hay envidia. Nos alegramos de los triunfos de cada una. Lilium ha estado ahí cada paso que yo he dado. He dado muchos pasos con Camonila, con ella. Mientras ella paría, yo estaba ahí en el cuarto. Hemos hecho cositas. De eso se trata, de eso se trata. La amistad no es condicional. La amistad siempre tiene que ser para siempre. Momentos buenos, momentos malos, siempre. De eso se trata la buena amistad. Yo vengo como cosa hoy, así que hoy me he metido que no. Y tengo, vamos, y estoy rebordada. Como tú decías, compañera, hoy descubrimos Kevin, ¿verdad? Una Lilium Fon, que yo personalmente no conocía así. Y la verdad que eres una persona de esas que llega y que te apetece tenerte como talismán al lado muchísimo tiempo. Como desprendes, bien la decías al comienzo de la sección, ¿no? Desprendes mucha luz. Mucha luz. Mucha luz. Bueno, pues Lara, ¿cómo te sentiste cuando te hacían la propuesta y quieres participar? Sí, bueno, la verdad que con mucha ilusión porque es la primera vez que algo o algo así, pero creo que nunca es tarde. Así que sí, la verdad, fue mucha ilusión. Y con esa belleza tarde. Sí, va a estar besando. Bueno, pero más a Claudia al lado. Claudia es también, son hermanas, aunque no lo crean. Alba y Claudia son hermanas. Son hermanas maravillosas que van caminando muy a pie. A Claudia le gusta menos una foto. Aquí al lado tengo una paparacha empedernida, que es como que se pasa un poquito a mí. Me gusta mucho la foto, pero van a estar ahí en ese fotocall guapísimas. Por favor, tienen que ir. Me hacen esas fotos acompañadas. Claudia también. Sé que eres un poquito más tímida, no, pero luego te lanzas. Pero cómo te sentiste también cuando te decía Mili, Lidia quiere este evento y vas a estar en un fotocall con tantas personalidades esta noche. ¿Qué sentías? Yo estoy muy emocionada cuando me lo dijeron. Y aparte que una carrera de las que quiero elegir es empresariales, es el mundo de la moda. Y así puedo aprender cosillas para encaminarme en el futuro. Uy, una mujer que va a pisar fuerte también. Escuchando, es que las papitas se nos caen. Seguimos un poquito, o sea, ya Ayo, yo creo que ya pisa ya un poquillo más de tablas más fuerte. Sí, Ayo se mueve. Ayo tiene ya unas tablas. Cuéntanos un poquito de ti, Ayo, también cuando te, Félix, de Félix que está en mi mano derecha, lo sigo nombrando, Félix mirando aquí, apoyando hasta la muerte, horas y horas, que no van a salir las orejas y las ojeras, no van a salir ahora mismo, de todo. Y Nisamar que está por ahí también, pues te llamaba y te decía, ¿te pasó con Lidia? Sí, fue lo primero que me dijo porque nos pasé joleado y desde que me lo propuso yo le dije que sí. Sabes que no me lo pensé tres veces ni nada. Porque yo confío mucho en él y él es el que también, se puede decir que es mi mano derecha, me consigue mucho con respecto a fotos, ¿sabes? Para modelaje de fotografía, pasarelas, me emociona bastantes cosas. Yo me emociono, de hecho, en las redes sociales a todos, a cada uno ha puesto su foto en Facebook, en el evento, y a todos les he puesto muchas gracias. Muchas gracias porque la juventud que apueste, porque a Félix le conocen, muchos me conocen a mí, otros no, y tienen su vida, tienen sus inquietudes, tienen sus cosas. Y desinteresadamente decir, vamos, pues esto para mí es un orgullo enorme. Muchísimas gracias, como lo vuelvo a decir aquí, como está en cada foto de cada uno, muy diferentes de su día a día. Muchas gracias porque vamos a disfrutar mucho. Pero ahora hay un regalo y una sorpresa. ¿A tu lado también? A mi lado, yo la quería dejar para el final, por una lado especial, pero lo que sí les parece que fue la ruta. A ver si me la voy ganando como nuera. Ah, bueno, claro. Sí, yo la quiero, la quiero. Es que tenía dos hijos fabulísimos. A ver, a ver, a ver, estas cosas a veces sembrando un poquito, pues me la camelo, me la camelo. Bueno, tenemos a Ángela Díaz junto a Lilium. Sí, Ángela. Tenemos ahí un bellezón también. Pues sí. Guapísima. Guapa, responsable, una niña que a mí me cautivó muy chiquitilla en una piscina, hace mucho tiempo. Hacía mucho que no la veía haberla hecho una mujer, pero siempre ha estado ahí, ha estado ahí, ha estado ahí, en Facebook, diario, cada foto que comento, cada cosa que colgamos. Él nos sigue, sabe todo, sabe todo. Y se expresa, es lo que encierra toda esta juventud que estamos viendo aquí. Esa expresión, esa educación al hablar, al hablar, el comportamiento, la actitud, aptos y actos, la actitud de actos, ¿no? Pues Ángela es otro ejemplo más de, Ángela, cariño, tú además perteneces a la agencia Daimos, y era para ti, era también el decir, bueno, voy a un evento que no pertenece a mi agencia, y me decías, voy a consultar, pero tardaste un, un, dos, tres, cuatro. Un poquito, sí. Y incluso, si esto es una anécdota, cuéntalas a los compañeros, ¿qué dijiste? ¿A quién iba? ¿Para qué iba? Sí, yo prácticamente a Lidia la conozco desde gran chiquitita, en vacaciones, y es como si fuera parte de mi familia, porque siempre ha estado ahí, en todo lo que he necesitado, y soy amiga de sus hijos, y no tengo contacto con ellos. Entonces, le pedí a mi jefa, a Jennifer, muchas gracias, por cierto. Muchas gracias, Jennifer, desde aquí. Que se me dejaba participar, porque para mí Lidia es como si fuera mi familia, y necesitaba decirle que sí, obviamente, y como me voy a negar, y más con ellos, con la ilusión y las ganas que siempre ponen, obviamente todo se puede decir. Siempre, claro, comentarlo sobre todo, porque tenemos un programa de moda, hablamos mucho de secciones, aquí hablamos de muchas productoras, agencias y todo, y la competencia no existe. Aquí cuando hay lo que hay, decimos, pertenece a una agencia, sabemos que hay unas cláusulas, como mismo le pasaba a Alejandro, se lo comentaba, tendrás problemas de estar en un evento, me lo han dicho que no, en un evento como Mister Las Palmas, y Ángela pertenece a una agencia, una agencia que es Daimus, es animadora de esa agencia, maravillosa con nuestro grupo, y le decían el que sí, sin ningún problema, o sea que mil gracias de corazón. Gracias, verdad, también a los compañeros, Lidia, que son solidarios, y que dejan a nuestros niños, a nuestra cantera, a nuestros jóvenes, que también abran su camino si otras personas les ofrecen algo interesante en el mundo de la moda. Mucho de valorar, de agradecer. Y bueno, y dejamos a mi madre, lo dejamos ahí, si pasa algo prometo traerlo aquí, podemos traerlo exclusivo. Exclusiva, exclusiva, que hablen. Muy mola. Pues tenemos a Alba, que es una muñeca más también, entre todas estas muñecas, Alba sí le gusta mucho más este mundo, las fotos sobre todo. Alba, tú dís la impresión tuya, ¿cómo te encuentras de contenta? Sé que enseguida compartiste la foto, etiquetaste, muy contenta cuando te lo comentaba Mili, que ahora decimos, decimos, bueno, muchas veces no decimos quiénes son nuestros familiares, pero apoya mucho. ¿Tu impresión? Pues sí, desde el primer momento, Lidia, mi primera ilusión fue cuando me lo dijo mi madre por primera vez. Me dio, no sé, no me puse nerviosa ni nada, desde, yo me quiero dedicar a este mundo, la verdad, desde que soy pequeña, y conozco a Lilium desde que soy una nana, y la verdad, ella es mi ejemplo a seguir, es una mujer súper grande, y a Lidia tuve el placer de conocerla este año, y la verdad, estoy muy encantada de participar en algo tan importante como pasaría de asfalto. Ay, qué bonita, por favor, qué bien te impresa. Bien, que hablen, está bien, increíble. Ustedes me pueden entender por qué yo no podía dejar de traer, porque cuando uno es conocido, es artista, lo que reconocemos a todos nuestros artistas maravillosos, que ahora pasamos lista, que lo sepan. Tenemos a... Tenemos a Daima Naima, que está hoy en este programa. La movida madrileña. Muy bien. ¿Kevin? Coro Gospel, Emilio. Bien, ¿qué más? El bailarín, famosísimo, ¿lo tuvimos aquí en que hablen? No. Sí. Ah, no lo cañes, Edu Marina. Ay, ¿qué tiene el nombre? Es de Regina. Edu, mi niño. Claro. Que además le mandamos un besazo enorme, porque mañana, 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 recuerden, Edu, mucha suerte, está en Barcelona en ese campeonato de voguing. Ay, ¿verdad? Es su tercera edición. Bueno, y además se llevó una beca en el Dance Forever. Exactamente. Eso significa algo. Y más como están las becas que están de trincailla, que vamos, si se lo han dado, porque se lo merecen. Seguro, seguro. También tenemos obertura. Exactamente. Tenemos una abertura y aquí le preguntamos, bueno, no vamos a preguntarle, le ponemos un compromiso, pues la voy a decir yo, que se mire a la boca. Sí, lo digas. Lo agradecemos un poco. Domingo Dresde. Sombras de papel. Sombras de papel. Pues vamos a decir, ya lo decimos ya, boca llena, boca llena. Está todo ultimándose detalles. Vamos a tener a Mónica Sánchez, y vamos a tener a Fran Vázquez, esos dos pedazos de actores de sombras de papel, protagonistas. Exacto. Donde van a estar haciendo una representación, va a ser una abertura maravillosa. Félix Miranda está puesto a piñón, para que no falte un detalle, detrás de ese backstay y encima de ese escenario. Y ya que estamos nombrando un poquito lo que son, lo que están en el escenario y demás, recordamos a nuestros patrocinadores maravillosos que han apostado, y los que se han incorporado ayer. Sí, el evento es el día 3, pero se han incorporado ayer, y además así, firmes. Bueno, a ver si nos vamos acordando, Kevin, vamos rulando, yo vi el churrasco. Ah, muy bien, así se gusta, que está pendiente de las cositas, el churrasco. Yo juego ventaja porque, ¿sabes? Bueno, hay que reconocer que yo tengo que agradecer a quien le dejaba para el final, porque Kevin ayer hizo las gracias de corazón, no me canso de decirla, ayer compartimos muchísimas horas donde estuvo editando ese último cartel, donde cansaba, agotamiento, agotamiento, pero mucha ilusión, donde ahí se nos queda alguien fuera, se nos queda alguien fuera, y entraban todos en el cartel, se nos quedó uno, se nos ha quedado, pero va a tener el fotocall, pero ahí llega el fotocall. ¿Sabes qué pasa, Lidia? Que cuando las cosas se hacen desde dentro y con cariño, y cuando se hacen apostando por algo que realmente vale la pena, entonces ahí no hay horas, no hay sueño y no hay cansancio. Gracias, te parece amor. ¿Sabes que cuando me lo propusiste yo te dije, por supuesto que sí, y además porque tú estás siempre que hace falta? O sea, que... No te emociones, no te vamos a emocionarte, que es para decirlo públicamente, porque estoy diciendo... Es que tenía muchísimo trabajo, y por el gran Javi compré toda la tarde, que yo era histérica, Dios mío, se tiene que ir a comer, y entraba, y entraba el churrasco Mario, maravilloso, muchísimas gracias, entraba el restaurante Rivera de Río Miño, que todavía por los cambios no sabíamos si iba a entrar, me decía por teléfono, sí, Lidia, sí, 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 entraba también, y bueno, él se quedó ahí hasta las 3 junto con Yurma, pues lo acabamos, lo acabamos, y llegaba casi sin comer, Y colgaba las fotos a las 2 de la mañana, y yo digo, no lo puedo creer, pero salía, sale, ¿no? Porque hay una rueda de prensa que lo comentamos desde aquí, hay una rueda de prensa que esta mañana, justo, poquito, había una rueda de prensa, entonces era como vernos un poquito agobiados, había que salir ese cartel, la rueda de prensa ha sido esta mañana, ha sido todo un éxito, también con los medios, y había que estar ese cartel sí o sí, ¿no? En la otra parte era que teníamos que agradecer muchísimo el lunes, empezaba el lunes, no sé que los lunes ni las gallinas ponen, pues a mí me puso, vamos, y Mili estaba conmigo por ahí corriendo, que la estuvimos esperando por esa cafetería, y veníamos justo del Víctor Copas, donde estuvimos todos, donde Adriana y Kevin estuvieron maravillosamente presentando esa gala, preciosa, presentando a mí, a nuestra Yurena Díaz, debutando ya su Cumplimos Tu Sueño, a las 4 de la mañana, te dejaban a ti en tu casa, a todos, repartía a todos, la guagua, la que no bebe, la que no bebe nunca, y lleva, y estaba a las 9 de la mañana reunida con Antonio, Antonio Dominguez, Don Antonio Dominguez, muchísimas gracias, el Hotel Santa Catalina, el Hotel Santa Catalina, nos acogía con los brazos abiertos, maravillosamente, al igual que su departamento comercial, Yaisa, muchísimas gracias, porque nos han abierto las puertas, van a estar representados también en la pasarela, con lo cual, eso significa que las cosas salen, ¿no? Entonces, todos han entrado, dar las gracias a esta aquí, y hacemos un repaso, estos son los nuevos tres últimos patrocinadores del evento, que se han incorporado con mucha fuerza, hacemos un repaso general, de todos los restos de patrocinadores, empezamos, Reply, muy bien, Mercedes y Flip Canarias, Flip Canarias, muy bien, que vamos a estar ahí, ¿quién va a estar en Mercedes, al lado del Mercedes, y en el escenario? Tenemos Alba y Alejandro, recuerden, pues tenemos, Guasimara López, Guasimara López, va a estar poniéndolos, igual que los ha puesto hoy, ya los ha ido conociendo un poquito, va a estar poniéndolos todos guapísimos ese día, y guapísimas, con unos looks muy especial, para estar ahí esa noche, vamos a estar con Mil Colores, Mil Colores, y Samar va a estar ahí, aparte de impartiendo el curso el día 2, que están los cursos ya muy animados, se impartirán aquí el día 2, y además estarán luego en el programa, con José Pabón Chisbert, también, pues bueno, estamos muy emocionados, será la semana que viene, un programa muy cargadito, recordamos al buzonador canario, Paco, un abrazo, ese protocolo, carteles, Kevin ha diseñado, todo lo que es la, todo este tipo de, la publicidad, carteles, invitaciones, y Paco se ha encargado de plasmarlo, en cartelería, nombramos más, seguimos bien a ver, bueno, Lili manda a la de flores, floristería en canto, tenemos a Ayo, Ayo además, será uno de los expositores también, va a dar un espectáculo maravilloso, en la noche, aparte de ser el encargado, de toda la decoración que va, toda flor que vean, aparte de todas estas bellezas, y todas las bellezas de mujeres que van a ver, las flores que van a ver, van de cargo, de la floristería en canto, y él tendrá también un set, donde nos sorprenderá, arte y belleza, arte y belleza, va también a deleitarnos, con un espectáculo, ya puedo adelantar algo, va a haber un drag queen, el resto, vayan, vayan, son tres números que va a montar, que se van a montar ahí, y se va a vivir el trabajo realizado, desde aquí también, un abrazo enorme, a Marpia, Alexi y Rodríguez, que también están, con otro evento de ellos, justo mañana también, muy fuerte, pero han dicho, apostamos también, queremos estar en la presentación, de la revista Pase el asfalto, contamos, seguimos con más espectáculos, tenemos a Milena Robú, como comentamos, diseñadora de alta costura, contamos también, con el patrocinio Reflect, con Domingo Doreste, contamos también, a ver si se las puede, vino, hoy no he nombrado nada, no he tomado hambre, Adriana, la montaña, es que me quedó Lelita, me quedó Lelita, porque sé Lidia, compañera, que son muchos, que desde aquí, yo como presentadora, con Kevin Ramos, les doy las gracias, porque si es una colaboradora, con la que tenemos el placer de trabajar, y es de estas colaboradoras, que te apetece decir, he trabajado con ella, entonces Lidia, es un placer, y sé que son tantos, que desde aquí, se los agradezco chicos, chicas, gracias, que degustaremos, Bodega la Montaña, la quesería, Lomo también gallego, que degustarán ese quesito canario, que vamos a degustar, a las nueve de la noche, la Academia Luca, hablamos de los premios, que se van a sortear esa noche, porque así, les animamos más, a toda esta juventud, que esté ahí, que entre ellos, entre todos ellos, pues Domingo Doreste, va a elegir, a uno de los protagonistas, de la próxima película, suya, o sea que, uno de ustedes, nos veremos, con mucha ilusión, Salon Casting, donde entre ustedes, va a recaer ese premio, también entre las alumnas, del curso, que lo habíamos dicho, la semana pasada, las alumnas que asisten al curso, pues pasarla de asfalto, cortesía, se van a sortear entre ellas, pues dos entradas, a la Fashion Week, de Cible Espacio de Septiembre, todo un lujo, porque esas entradas, no se venden, hay que conseguirlas, con lo cual, es un lujo para ellas, el que entre ellas, va a estar el premio, ¿no? Vamos a decir, lo que nos queda más ligero, porque nuestro director, nos está matando, se está matando, que lo del tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo, pues recoger un poquitito, nos queda, Lucacos también se sorteará, un mes de clases gratuitas, de lo que es defensa personal, y también de pasarela, y protocolo, y alguna que otra sorpresa, más que habrá por ahí, yo creo que no se me quede, espero que no se me quede nadie, lo que tenías también, sí, tenemos un poquitito, tenemos, recordar a Aida Cortés, con hace eventos, exacto, que también ha estado presente, en todo el tiempo, Mari Carmen Talavera, Isidro, Javier, Producciones Hernández, Producciones, que estará grabando también, y un elenco maravilloso, yo creo que no nos queda nadie, que no nos quedan por ahí, de los grupos, solo recordar, perdonen, porque son muchísimos, son muchísimos, y están todos recogidos, en este evento, exactamente, recordarles, ya quedan muy poquitos días, así que hasta el lunes, pueden inscribirse en los cursos, y las entradas, son de venta anticipada, lo que quede, si queda, pues se venderán en puerta, con lo cual, hay que adelantarse, a acordar, compañera, un placer, cada semana, no nos queda, más y mejor, mucho mejor, solo recordar, que acuérdense de Crónicas, Crónicas de Gran Canaria, que lo teníamos por ahí, que Crónicas de Gran Canaria, lo tiene escondido el niño de Kevin, el niño de Kevin, de Crónicas de Gran Canaria, que cada vez, como cada semana, lo tenemos, y estaremos, ya sale en nadita, en nadita, en cosa de unos días, pues estará, Canal 13 Digital, que hablen, pues estará en Crónicas Canarias, el periódico, de distribución mensual, en todos los puntos de la isla, donde se promociona, todo lo que sea, eventos, moda, cultura, salud, belleza, gastronomía, de todo, de todo, ¿quieres un buen periódico, para saber lo que sucede? Pues Crónicas, Crónicas de Gran Canaria, periódico nuevo que ha nacido, y que ya va, por su segundo número, y ahí estamos encima, nosotros distribuidos. Claro que sí, compañera, como siempre, con más y mejor, más y mejor la semana que viene, despedimos a la invitada, Marina de Lujo, muchas gracias, placer, te he conocido mucho más, y me han llegado, chicos, chicas, muchas gracias, por venir, y nos vemos el jueves, por supuesto, de nada, de asfalto, ya saben, 3 de abril, Terraza Tao Club and Garden, entradas anticipadas, no te dejes ir, hay un mail, Lidia, pasar el asfalto, Gran Canaria LP, arroba gmail.com, y ya me lo sé, no te lo puedes perder, así que, nada, te dejes en casa, Kevin, seguimos, seguimos, no te muevas, habla. Hola, soy Adriana Cabrera, y yo Kevin Ramos, los presentadores del magazine, ¿Qué hablen? aquí en Canal 13 Digital, ¿quieres publicitar tu empresa? ¿Tienes algún negocio, en cualquier, de los 21 municipios, de nuestra isla redonda, de Gran Canaria? Este es el momento. Pues sí, tienes tres maneras de hacerlo, o bien en nuestras instalaciones, en la calle Churruca, número 52, a través del teléfono, 928 27 89 40, o mandando un mail, a quehablen tv, arroba gmail.com. Tenemos cobertura, en la TDT, en nuestra isla, de Gran Canaria, 56, 58, desde la cumbre, e Isleta. También tenemos nuestro portal, www.canal13digital.com, en el apartado de televisión online, con calidad, y para todo el mundo, más de 700 mil visitantes. También puedes escucharnos, en nuestra dial, 94.8 FM, o en nuestro canal de YouTube, donde subimos nuestros programas completos, sin cortes publicitarios. ¿Quieres publicitarte? Este es el momento, porque aquí, en Que Hablen, en Canal 13 Digital, tenemos tu espacio. Bueno, y si es con nosotros, y como cada semana, en nuestro magazine, Que Hablen, nos gusta sorprenderte, hoy te vamos a sorprender, con unos invitados de lujo. Vamos a hacer una entrevista, Kevin, a tres bandas, y comenzamos, con un DJ, productor musical, de Gran Canaria, que tiene un amplio currículum, con más de 20 años de carrera, él es Fran García. Fran, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Encantado de que me hacaos ahí. Bueno, DJ, y ya tan joven, con 20 años de trayectoria. Bueno, tan joven no, tengo mis añitos ya, pero comencé jovencito, sí. Desde hace muchísimo tiempo, desde los 16 añitos, empecé lo que es a producir. Bueno, que eres muy joven, 38 años, 38 primaveras, hoy en día los 30 son como los 20 de antes. Eso es lo que me quiero pensar. Claro que sí, por favor. ¿Con qué equipos empezaste a trabajar como DJ? Pues como DJ, empecé con, como hace tantos años que pasó, pues lo único que había, en vinilo. Era totalmente analógico todo, y con las grandes maletas, y con los grandes vinilos. Y así fue básicamente. Bueno, y lo que hace sobre, en las salas, ¿cómo lo definirías? ¿Performance? ¿Show vivo? Yo lo llamaría DJ set. ¿Sabes? Lo que es una actuación de un DJ. Tan claro. Así. Bueno. Bueno, y tu valoración artística, ¿cuándo surge? ¿Naciste ya con ellos? ¿Es una cosa que te ponían los papis en casa, los vinilos? Hombre, desde hace, desde los cuatro años, ya mi madre decía que yo apuntaba a maneras, porque cogía los calderas de cocina de mi madre, y me ponía a tocar, a tocarlos como si de una batería se tratase, ¿no? Pero, claro, yo pedía la batería, y nunca jamás me la dieron, y, y nada, me dieron, me regalaron un PC, y a partir de ahí, pues pude empezar a hacer mis producciones. ¿Y qué tipo de música produce? Pues, en estos 20 años, he producido de bastantes estilos, no me, no me decanto solo por uno, sino, a lo mejor, hago algo de dance, algo de R&B, pero siempre con seudónimos, ¿no? Pero, de la música con la que me siento realmente identificada, es con el, el house, la música electrónica. ¿Y hay ahora mismo cultura en Canarias, de este tipo de música? La verdad es que me he sorprendido, bastante, de, de la cantidad de, de información, que gracias a internet, la juventud puede, sobre todo la juventud, hoy día, maneja, y, yo creo que sí hay cultura, porque no es cuestión de que tengas cultura, Sino, el que te moleste por buscar la información, ¿no? Porque la tienes al, al, a un clic, ¿no? Tienes a un clic. Bueno, ¿y en qué salas o discotecas, tienes los mejores recuerdos profesionalmente, Stan? Pues, son muchísimas, pero, especialmente, el ABC de Barcelona, también una vez que me fui de crucero a Italia, y fue en la misma discoteca del crucero, del, del barco, y estuvimos cinco días recorriendo toda Italia, la verdad que fue muy bonito. Bueno, pues, esto que se está produciendo aquí, es casi como aquellos chistes, ¿se acuerdan ustedes de un francés, un inglés y un italiano? Bueno, pues, esto es un DJ, un mago, y un empresario, claro, vamos a saludar ahora, Aridane Medina, buenas noches. Aridane, buenas noches. Buenas noches. Propietario del bar Sidney, nos vienes a contar algo, algo gordo que se está montando para, para este, para esta noche, ¿no? Hoy viernes. Sí, bueno, lo estamos intentando montarlo bastante gordo, porque nos está costando lo suyo, es inauguración de una calle, las terrazas de Mariana de Pineda, que le hemos puesto como, como marca. Estupendo, inauguración de una calle y ya tienen eventos. Claro que sí, importante. ¿Y qué nos podemos contar a Aridane en el Sidney, a partir de ahora? Bueno, el Sidney, que sería el local mío, bueno, lo que son las terrazas de Mariana de Pineda, está formada por tres empresarios que nos hemos unido, y en caso del Sidney, yo llevo ocho años ya con el Sidney, y esta idea de unirnos todos, es un poco para, para apoyarnos en temas de, de crisis que hay, pues, de hacer un punto de encuentro donde la gente pueda ver otras opciones. La calle de Mariana de Pineda, ahora llamada las terrazas de Mariana de Pineda, ha surgido un poco porque, en todas las mejores ciudades, hay un barrio de ambiente gay. Entonces, creemos que Las Palmas es una ciudad muy gay. Y, ¿por qué no? Intentar que más empresarios se unan a las terrazas de Mariana de Pineda, hoteles, aumentar lo que es el turismo LGTB en Gran Canaria. Muy bien, además de ocio, también tendremos moda, ¿no? Sí, para el día de la inauguración, lo que nosotros queremos hacer, es todos los viernes, o, intentarlo, un viernes cada cierto mes, hacer cosas de cultura. Vamos a empezar este viernes como inauguración, un desfile de moda. Un desfile de moda masculino, Kevin, que tú tendrás una parte muy importante. Ahí, ahí estaremos, estaremos representando un poco, ayudando a los amigos también de Jean Gallery, que son los que se encargan todos los días. Lo ponen siempre guapísimo. Lo ponen tan guapo. Oye, el Sydney se convierte en un local de noche, pasa también a ser un local de día. Para todas aquellas personas que no salimos, o no salen de noche, y tienen esa oportunidad, para ir a tomarse algo de día, ¿qué ofrecen de día? Sí, la idea de las terrazas de Mariana Pineda es eso. Somos tres locales que trabajamos de noche, y hemos propuesto ahora de trabajar de día, ofreciendo unos pinchos, unas buenas tapas, e incluso hemos cambiado las terrazas, los tres iguales, muy bonitas, para atraer a otros públicos, porque no el ambiente gay es el que viene solo. Todo el ambiente gay viene con su amiga, esa amiga trae a su amigo, y cada día está esto más estabilizado, no es ir solamente a un local gay y encontrarte gay. Mi madre viene a mi local. Claro, es importante que Aridani, un empresario de la noche en Gran Canaria, detalle muy bien este punto, Kevin, ¿verdad? Porque una persona heterosexual, por supuesto, señores, puede asistir a un sitio de ambiente, y que no pasa nada, que hay mucha mala información en la calle, ¿verdad, Aridani? Sí, y hoy en día yo creo que está más que demostrado. Donde mejor se pasa, son en locales de ambiente, de hecho, mis amigos todos vienen al Sydney, por eso mismo, porque es un local donde se está cómodo, no hay ningún problema, hay un buen ambiente, y la gente viene a pasárselo bien. O sea, todas las personas que quieran venir a pasárselo bien, bienvenidas. Claro que sí. Y la invitación más próxima, pues es esta noche. Claro que sí. Nosotros ahora mismo, después de aquí, nos vamos corriendo. Nos vamos corriendo, un desfileo. Uy, que me apetece a mí ver un modelo, hombre, desfilando. Oye, que a ellos también les gusta mirar a las chicas. Pasamos con el otro invitado. No se piensen, yo pensé que me iba a desaparecer Kevin el vestido así. No, el vestido no muere. Pues lo pensé. ¿Por qué? Porque nos acompaña esta noche, el otro invitado es Mago Argos. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal estamos? Lo del vestido lo dejamos para después. Claro que no estamos en la hora infantil, quise poner ese puntillo de, uy, la gente lo hemos hecho. Eso es mejor en privado. Pero habrá algo antes, ¿no? ¿Priminares o algo? Sí, una invitación a una cena. Bueno, el primer contacto con la magia, Argos, ¿cuándo fue? Pues yo creo que como todos los niños, un poco de pequeños, con el Magia Borràs, y los magos que en aquel entonces salían por la tele, ¿no? Tipo Pepe Carro, realmente mi inspiración, y Juan Tamariz, por supuesto. ¿Sabes que te estoy mirando? Esto me lo van a perdonar porque estás fuera de guión. Y es que te pareces mucho a mi médico, a mi pediatra. Sí, es que mi padre es pediatra. Es que es tu padre, claro que sí. Lo estaba viendo y dije, se parece a Don Santiago muchísimo. Sí, claro que sí, que es tu padre. Un saludo, papá. Un saludo a Don Santiago, que mira qué casualidad, ahora venía a encontrar nadie por tanto tiempo. ¿Recuerdas dónde fue esa primera vez, ese primer escenario? El primero, primero no, pero realmente yo empecé a hacer magia en Península y tuve ahí un pequeño maestro que es el varón, un amigo y maestro, y una grandísima persona que se encargaba de cada vez que él iba por cuando yo estaba allí, cada vez que él se iba a actuar a algún lado, pues yo me iba con él y siempre me hacía la jugarreta de en el último momento, eran mis amigos, va a hacer juegos de magia, y así un poco pues uno va perdiendo el miedo y al cabo de los años pues acaba profesionalizándose. Bueno, y con el buen sentido de la palabra, ¿un mago es un buen vendedor de humo o de sueños? De sueños, por supuesto. El humo se lo dejamos a políticos, y si te vas. Bueno, y en Canarias, ¿cómo ves este gremio del mundo de la magia en el espectáculo? En Canarias, el tema de los espectáculos, la verdad es que es complicado. Somos un mercado muy cerrado, el tema de estar a... estamos un poco aislados de península, los transportes no son igual de baratos, económicos y demás, pero la verdad es que gracias a Dios los magos que hay aquí son grandes profesionales del ilusionismo. Tenemos figuras muy importantes aquí en Canarias. Bueno, y tú también lo eres, que hemos tenido el placer de entrevistarte muchas veces, un niño luchador, perseverante. Oye, ¿qué requisitos debe tener un buen mago? Argonz. Ilusión. Básicamente ilusión. Ilusión y perseverancia, porque al fin y al cabo la magia hay que ensayarla, ensayarla, ensayarla y ensayarla y estudiarla, ¿no? Tiene que ser una persona muy inquieta intelectualmente, porque aunque uno pueda pensar que todo gira en torno a unas cartas o demás, entran muchas disciplinas, arte escénico, psicología, es un mundo entero. Pues has lanzado una buena flecha, compañero, con tu permiso. La gente en casa se estará preguntando por lo que ha dicho el mago ahora de estás ensayado, hay un previo ensayo y si falla, y si falla en un escenario en vivo y en directo, ¿a qué recurre un mago? Tenemos que procurar que no sea el de cortar a la mujer a la mitad con motivo sodio. Porque entonces después llamaríamos Alpa y ahí se formaría un caos tremendo. Es inevitable de vez en cuando fallar, ¿no? Pero ahí es cuando entra realmente la profesionalidad y la experiencia, ¿no? Porque comúnmente conocemos como tablas. Hay que intentar que el público no se percate de ese fallo y si un falla en un juego, pues pasar al otro. Alguna vez me ha aburrido, no ha quedado más remedio. Bueno, Frank estaba diciendo antes que a él le encanta la magia. Sí, me encanta la magia. Y ahora es el momento de interactuar entre los tres invitados. Uy, me muero de ganas. Y claro, yo sé que Arco siempre lleva encima una baraja. Yo siempre llevo encima una baraja y un tapete, ahora sobre la marcha deberíamos aquí improvisar algún truco, algún rato. Va, es perfecto. Yo no desaparezco. Un cuadrito de magia. Venga, vamos a hacer un pequeño juego. Vamos a empezar con un juego muy sencillo, una baraja de cartas. Esa es mi cámara, ¿verdad? Luego me la puedo llevar totalmente. Y ya que me decías que te gustaba la magia, yo te voy a enseñar esta baraja. Es una baraja especial, está trucada, yo la aviso de entrada, ¿vale? Está trucada porque la mitad de la baraja es azul y la otra mitad es roja. Entonces, yo te voy a dar a ti la mitad azul y te voy a pedir que así, en esta posición, escojas una carta sin verla, por arriba, la que tú quieras. ¿Por arriba? Sí, no la mires por abajo. Esa, perfecto, colocada aquí encima, por favor, para que yo tocarla lo mínimo posible. Yo la voy a perder, ¿vale? Tenemos, ¿cómo se llama esto? Tenemos media baraja ahí, ¿vale? Y tenemos media baraja aquí. Son un porrón de cartas. Sería muy complicado poder acertar tu carta y la mía, ¿no? Sin mirarlas, porque ni tú sabes la tuya ni yo sé la mía, la tuya que está aquí. ¿Tú qué carta crees que es la tuya? La azul, claro. Sí, la azul. Oye, buen dato, ¿eh? Eres listo, eres listo. Pero, ¿qué carta te gustaría a ti que fuera? ¿Qué es? ¿Baraja española? Francesa, siempre los magos procuramos usar baraja francesa. Igual es la francesa. Póker, picas, diamantes y... Vale, el 8 de... Muy bien, recuérdame no jugar con el 8 de picas. El 8 de picas. Bueno, yo creo que esa no va a ser. Pero, quién sabe, podría ser. Mira, te voy a dar la que va a ser mi elección, mi carta. Te la voy a poner ahí encima, con permiso. Sí, sí, te puede levantar sin problema. Y quiero que tú hagas lo mismo que yo. Esto es lo que se llama un poco colocación del material, ¿no? Yo ya he puesto ahí la carta, quiero que la mezcle porque va a quedar súper bonito cuando la abramos y aparezca una carta de distinto color. O sea, no tiene mayor explicación. Queda bonito, sí. Vale, pues ahora quiero que abras y busques tu carta. Vale, tómala y a la de tres vamos a mostrarla a cámara. ¿A qué cámara la mostramos? La mostramos a esta de ahí. Una, dos, sería genial si fuera en la misma carta. A ver, chicos. Y tres. Bueno, en casa no nos estamos viendo. A ver. Vamos a girarla. Un as de diamante. Mira, mira, aquí lo tenemos. Un as de diamante. Increíble. Venga, que hay que me va a dar un aplauso a nosotros. Esperar, esperar, porque ahora es cuando el público se está... Y él se lo está plantando, se lo estoy viendo. Sí, todas son iguales, ¿no? Todas son iguales. Que gira la garaja porque todas son iguales. Todas son jokers. Todas son jokers. Qué bueno. O sea, que podríamos haber escogido cualquiera. Hostia, qué bueno. Pero justo, justo, justo ha sido eso. Genial. Increíble, ¿no? Increíble. Bueno, señores, pues nosotros, Aridane también está asombrado. Él quiere llevárselo al Sidney. ¿Cuál es el truco? Esto es una mezcla. Claro que sí. Vamos a guardar con muchísimas gracias. A vosotros. Muchas gracias. Y Aridane, muchas gracias. No te vayas porque ahora nos vamos juntos ya al Sidney. Sí, claro que sí. Y aquí directamente. Y a ustedes en casa una entrevista a tres bandas. Y así que no te muevas del sofá porque ahora viene una profesional de la danza, del baile. Claro, claro. Para que tengas un abdomen perfecto ahora a operación bikini. No te muevas. Hola de nuevo. Hoy vamos a hablar por petición de nuestros telespectadores que han mandado muchos mails para solicitar información sobre la técnica de micro pigmentación que hacemos en nuestro salón de Guasis Peluquero. No puedo explicarlo mucho porque sería un poco largo y sobre todo tenemos muy cortito tiempo. Pero sí decir que podéis mandar un email a info arroba guasispeluqueros punto es solicitando la información sobre los trabajos que estéis interesados. También nos podéis llamar al 928 33 7163 o bien os invito a que paséis por nuestro salón de Guasis Peluquero que se encuentra en Paseo de San José 198. Trabajamos sin compromiso a la hora de dar un presupuesto. También hacer un estudio personalizado por supuesto sobre todo porque cada persona lleva un estilismo diferente y también aclara esas ciertas dudas que podemos encontrar por muchas cosas que hemos oído en el mercado. Pues nada, os ofrezco que paséis por ahí y encantada de atenderos. hasta pronto. Bueno, a ustedes de casa ¿no les gustaría hacer un viaje cargado de exotismo árabe ahora mismo, Adriana? A mí me encantaría y además creo que se tiene que quedar el abdomen perfecto para todo ello, para hablar de todo ello. Tenemos esta noche a una invitada de lujo, ella es Daima Naima. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien, todo bien. Estupenda, te veo ya, te lo comentabas antes fuera de cámaras con un bronceado muy bonito, menos mal, comienza la primavera y comienza el solito. Oye, una pregunta para empezar bastante cargadita. Eres experta en lenguaje y medios de comunicación, gestora de redes sociales y licenciada en ciencias de la información en la especialidad de comunicación audiovisual. ¿Y cuándo usted, señorita, decide dejar todo eso y volcarse en la danza oriental? Pues mira, fue de forma un poquito complementaria porque yo realmente estaba teniéndolo como una afición. Pero bueno, en un momento dado, una amiga mía me ofreció dar clases para sustituirla en un centro en Madrid, en una escuela de danza y dije, bueno, voy a probar. Y empecé a probar con eso y fue meterme ahí y a raíz de que empiezas en un sitio empiezan a salir pues como rodado otras cosas. Y entonces, pues así fue el comienzo. Y no es que haya dejado apartada la carrera, también me he dedicado a la carrera durante muchísimos años, he hecho producción, he estado trabajando en producción, en televisión, en festivales de cine en Madrid y bueno, y así que nunca he dejado de lado la carrera. Actualmente, pues soy gestora de redes sociales y también lo complemento con el tema de la danza y bueno, me dedico también al tema del periodismo, escribo artículos relacionados con la danza, así que desvinculada del todo, nunca del todo. Para nada, compañera y además baila bien. Bueno, bueno, y totalmente metida. A ver, antes de esto tuviste contacto con otras danzas, ¿verdad? Sí, estuve dando clase de Bollywood y también de clásico oriental, pero para danza oriental, ¿sí? Qué bueno. Siempre relacionada con la danza oriental. Danza de clásico, pero para oriental, sí. Qué bueno, bueno, y está con nosotros nuestra rubia, Vivia Pérez, buenas noches. Buenas noches, compañeras de nuevo, otra semanita más aquí. Ojo también te a tope, pero encantadísima. Bueno, pues yo, Daima, encantadísima de tenerte aquí, sobre todo porque eras una de las piezas que me iba faltando en la sección y tenemos la suerte de tenerte hoy con todos los compañeros. Para hacerla de asfalto vas a ser uno de nuestros números principales de una de las cuatro revistas que se van a presentar. ¿Qué sorpresa nos vas a dar? ¿Con qué nos vas a sorprender? ¿Puedes adelantar ya a estas alturas que estamos de nuestros telespectadores? Daima Naima estará ahí con un número maravilloso a nuestros telespectadores. Vamos a preparar un número, en principio no lo vamos a preparar con elementos, teníamos pensado en utilizar elementos pero como desconocía un poco el tema de la sala como nunca había estado ahí pues al final nos decantamos por hacer algo sin elementos. Va a ser una pieza muy libanesa, muy movidita del autor Imatsaye y yo creo que va a gustar muchísimo. Yo creo que sí, va a ser muy animada y va a tener mucho colorido en la vestimenta así que yo creo que vamos a acertar. Claro que sí, el día 3 no te lo puedes perder a las puertas de la esquina hasta allá pero volvemos, vamos a retomar compañeros si les parece con su carrera, su trayectoria, has trabajado y aprendido de la mano de muchos profesionales nacionales e internacionales como pueden ser Gloria Alba o Zara Hassam. Zaza Hassam. Zaza Hassam. ¿De cuál has aprendido mucho más o te ha dado mejores consejos? Hombre, para mí verdaderamente mi referente es Alessandra Forte que además la voy a traer ahora en julio. Ella es una artista internacional, ella es de Brasil y yo tuve la suerte de poder tomar clases con ella en Madrid cuando estuvo ella ahí transitoriamente y para mí ella fue mi referencia, fue realmente mi gran maestra si tengo que decir que aprendí de alguien pues yo creo que es de ella así que para mí ahora mismo es todo un honor poder traerla a Canarias y poder traerla a mi academia y que ese conocimiento que tengan pues se pueda aprender también aquí en Canarias a los aficionados canarios. Estupendo. Bueno, Dayman Ayma, aparte de ese currículum extenso y brillante también es directora de Oriental Divine tu compañía de Belly Dance. Cuéntanos un poquito a las espectadoras qué es esto del Belly Dance. Del Belly Dance. Belly Dance es el término americano en inglés que se utiliza para designar lo que es la danza oriental. La danza oriental en los países árabes es conocida como Raks Sharqi o Raks Baladi que es como la danza del pueblo y bueno, un poco pues aunque la gente crea que todo tiene que ver con el vientre realmente no es así. Muchas cosas son trabajo de rodillas y que tienen una repercusión en el vientre pero no es que estemos trabajando todo el rato con el vientre. Por eso digamos que cuando se conoce como danza del vientre el término en sí no está del todo correctamente utilizado mejor llamarlo danza oriental. Bueno, y una web interesante ¿verdad? Daima, cuéntanos, tienes una web oficial donde escribes además acerca de la danza oriental. Sí, suelo escribir bastante acerca de la danza oriental y bueno, un poco sobre los temas así que van emergiendo en el gremio y que nos preocupan a la mayor parte de los profesionales y trato de escribir sobre ello y aportar mis reflexiones ya que tengo esa capacidad y esa formación que Dios me ha dado pues entonces hay que utilizarla en todos los aspectos. Que Dios te ha dado y que te has currado. Sí. Sí. Yo voy a esperar un poquito vamos a adelantar sé que por ahí me ha dicho otro de los pajaritos que tengo muchos pajarillos por ahí que me informan que estás con otro proyecto y estamos hablando de un negocio que estás a punto coméntanos, adelantanos, aprovecha que estás aquí. No sé si comentar. Arrópíjate. Sí, aprovecha, aprovecha pero bueno, quedamos muy bien hasta que ya esté lanzado y sobre ruedas la verdad. Yo creo que ya más vale a veces los proyectos de uno quedarse un poquito callado, ¿no? Hasta que ya estén en ruedas y estén ya totalmente lanzados y planteados. Sí que tengo un nuevo proyecto puedo adelantar que tiene que ver con una tienda, puedo adelantar que tiene que ver con mi academia y que tiene que ver con la danza del vientre pero hasta ahí puedo comentar. Pero va a ser una idea que va a gustar, yo creo que va a gustar y es algo que puedo asegurar que en Canarias no existe todavía. Interesante para todos los espectadores aficionados que sepan que va a haber algo dedicado que los va a llevar y que aún no existe. Exacto. Bueno, eso es suficiente. O sea, se han quedado en casa así como diciendo Sí, porque mira, profesional, guapa, baila bien, compañera de los medios pero que le quedará por hacer a Daima. Quién sabe, quién sabe lo que me puede deparar la vida. Bueno, ¿cómo ves el nivel de este tipo de danza en Canarias actualmente? A ver, el nivel está creciendo pero la verdad es que durante muchísimos años por el tema de que estamos aislados y que no tenemos la misma facilidad para acceder a maestros y demás pues está un poquito atrás con respecto al panorama nacional. Desde mi punto de vista pues sí, estamos muy retrasados con respecto a la península por ejemplo. Ya no te digo a nivel internacional como en países como Argentina y Rusia que tienen unas bailarinas que te mueres. Entonces, bueno, la verdad que en ese sentido sí que estamos un poquito por detrás. Sí, pero bueno, poco a poco hay personas como yo y como otras bailarinas también que están haciendo el esfuerzo de traer a artistas internacionales o nacionales para tratar de elevar un poquito la danza. Bueno, y para todas aquellas personas que te están viendo desde casa, Daima, ¿dónde podemos contactar, dónde pueden contactar ellos contigo si se quieren formar en el mundo de la danza? Bueno, si se quieren formar conmigo tendrían que mirar mi página web que es www.daimanaima.es que va a cambiar a .com pero mientras tanto me pueden localizar en daimanaima.es y ahí pues aparecerá toda mi información relativa a la actividad, relativa a los sitios donde imparto las clases e inclusive pues los talleres intensivos y estos cursos que comento, ¿no? con maestros internacionales y nacionales pues si quieren realizarlos pues también pueden tener toda la información ahí. Bueno, Lidia, si te parece acabamos con una invitación de Neiman Heiman de ese día 3. Exactamente, ese día 3 además tienes aprovechando un poquitín que estaba escuchando sé que te viene y traes a un artista única en su estilo dentro de lo que estás aprovecha y anúnciate de lo que te queda aparte. Bueno, así a la vista la verdad es que traigo a 3. 3 a 6. Ahora mismo el día 5 traigo a Kaira Bellidance que es una artista nacional es uno de los mejores talentos que hay ahora mismo en España y ya las plazas están agotadas lamento decir desde hace ya casi un mes y bueno luego ahora en mayo traemos también a Lucía Muñoz la traemos con Gypsy Dance la traemos con talleres de creatividad como es el apartado de Utero Creativo y luego ya en julio traemos a Alessandra Forte que ella es una maestra internacional y esos son a la vista los talleres que tenemos planificados desde la academia Es que lo mejor tenía que estar en Pasadela de Asfalto no iba a estar es que tenía que estar pues desde ahí cariño pues quedan días quedan unas solitas de nada quedan vamos 4 días escasos 5 de sábado domingo lunes mar de miércoles jueves 3 menos de una semana para que puedan disfrutar de ti y de ese maravilloso espectáculo que tienes acompañada además muchas gracias un placer a ti mi vida bueno qué decir profesional elegante y con una disciplina que a nosotros tanto nos gusta un placer de que hayas estado con nosotros esta noche un placer es mío bueno y te veremos el día 3 en Pasadela de Asfalto ustedes no les puedo decir nada más nada como siempre decimos 7 días nada más en tan solo 7 días Pasadela de Asfalto a la vuelta de la esquina no se muevan como siempre decimos hagan lo que quieran pero no no seas infiel porque aquí en que hablen todos los viernes ya sabes en redes sociales youtube todos los portales del mundo canatelesdigital.com que más te pago hasta la semana que viene buen fin de semana te vas a ver bien